Konoha, casada con Kusina 21, 40 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 21 Cuando llegó la hora de comer por la noche, no había forasteros, y Uzumaki Mito dijo Yokaede, no corras ese riesgo la próxima vez, notifica a la abuela Mito lo antes posible, ¿sabes? Conmigo, nadie se atreve a intimidarte Hyushina y junto a él también asintió bruscamente Yefen sonrió y dijo Está bien, anciana Hyushina y miró a Yefen y dijo Llama a la abuela Mito Está bien, abuela Mito Uzumaki Mito miró a Yokaede con una expresión amorosa Yefen siempre ha tenido una pregunta ¿Al final han sido exterminados el clan de las Mil Manos y el clan Vortex? ¿Quién es la mano negra? Uzumaki Mito reflexionó y dijo Yefen, los otros descendientes del clan Senjuno son particularmente prominentes Y toda la familia no ha heredado el límite de sucesión de sangre, por lo que todos se dispersaron y establecieron sus propios portales, y no viven Juntos en nombre del clan Senju Yefen gimió y dijo ¿Cayó así el clan de las Mil Manos? A Uzumaki Mito le dolió el corazón y asintió Recordando a su nieto, el árbol de cuerdas de las Mil Manos, si no hubiera muerto, habría sido tan grande como el arce nocturno frente a él Todo es destino El clan de las Mil Manos liderado por los pilares y los pilares hasta la cima Después del pico, es inevitable un deslizamiento de tierra Sucedió que hubo una guerra, y el clan Senju, como raza que había producido dos generaciones de Okage, naturalmente debería luchar en la primera línea Konoha gana la guerra, mientras que el clan Senju se debilita Entonces, cuanto más moría la gente de la tribu de las Mil Manos, incluso el árbol de cuerdas era sacado de la aldea y Ahora parece que realmente hay un problema con personas de alto nivel como Danzo, Mitomenyan y Koharu, quienes heredaron la voluntad de Konoha Fide por la segunda generación Este tema era demasiado pesado y Uzumaki Mito sonrió y dijo En realidad, ya sea el clan Senju o el clan Uzumaki, todavía hay algunos miembros del clan que ya están casados A los jóvenes les gustan las cosas nuevas, no les gusta vivir con un anciano como yo y es normal que salgan y abran sus propias puertas Al decir eso, Uzumaki Mito miró a Hyushinai y dijo No sé cuándo nosotros, Hyushinai, dejaremos a mi padre Abuela Mito, Hyushinai te ha estado sirviendo toda su vida y nunca se irá Uzumaki Mito sonrió y dijo Tonterías, lloverá en el cielo y la mujer se casará, esta es la verdad natural del cielo y la tierra, cierto, IKR El rostro de Hyushinai de repente se puso un poco caliente La abuela Mito es tan mala Jeffen sonrió, miró la mirada tímida de Hyushinai y no pudo evitar bromear La anciana tiene razón Eso es algo natural en el cielo y en la tierra Uzumaki Mito asintió con satisfacción y dijo Si, en aquel entonces, cuando era una niña, fui al campo de batalla con la misión de mi familia Conocí al anciano, accidentalmente me convertí en una familia y luego fundé con Oa Entonces, y Jeffen, los antiguos decían que para formar una familia, primero se forma una familia y luego se inicia un negocio Uzumaki Mito señaló pensativamente, mirando el arce nocturno Si puedes igualar a Jeffen y Hyushinai y tener otro hijo, no, dar a luz a dos o tres hijos, entonces el linaje del clan Mil Manos y el clan Uzumaki puede continuar Además, Jeffen es demasiado vago, carece de espíritu de lucha y no trabaja duro Los jóvenes son así, siempre que formen una familia, naturalmente serán sensatos La cara de Hyushinai inmediatamente se puso roja, delicada, y no se atrevió a mirar a Jeffen cuando miró hacia abajo Uzumaki Mito sonrió y dijo Come, come No hay necesidad de apresurarse con este asunto, siempre que los dos hayan estado juntos durante mucho tiempo, naturalmente no es un problema Y, a partir del día siguiente, la atmósfera en Konoha Villaje se volvió diferente a la habitual Hay una gran cantidad de ninjas enmascarados que aparecen en las calles, sin saber lo que están mirando Al escuchar a Uzumaki Mito, todas estas personas son partes oscuras, y las raíces que atacaron a Naimaple antes eran diferentes Debería ser cuestión de rastrear el regimiento y las raíces En ese momento, Jeffen estaba en el pequeño patio del remolino, observando al remolino Mito enseñarle a Hyushinai varias técnicas de sellado Todas las cuales eran los secretos de la familia del remolino Entre ellos se encuentra el sello Jin Iekaede escuchó la explicación de Uzumaki Mito junto a él, al igual que el conocimiento que el empoderamiento del sistema puso en su cabeza E incluso el conocimiento del empoderamiento no fue detallado Después de todo, las respuestas humanas están libres de errores Hyushinai lo intentó durante un día y finalmente encontró una pista y comenzó a tener un pequeño punto en la frente que era casi invisible Uzumaki Mito dijo con satisfacción Muy bien, Kusina, eres realmente un genio del ninjutsu Y Tsunade no aprendió tan rápido como tú en ese entonces Hyushinai miró a Jeffen felizmente, también puede ayudar a Jeffen en el futuro, en lugar de cada vez que Jeffen venga al rescate Sin embargo, Hyushinai volvió la cabeza y quedó atónico En la frente de Jeffen, apareció una marca en forma de diamante, que era claramente visible Este Uzumaki Mito también exhaló suavemente Iekaede, ¿cuándo aprendiste el sello Jin? Jeffen se rascó la cabeza y dijo También vi que estabas manifestando y sentí algo, así que lo usé Genio, realmente genio ¿Tienes el límite de sucesión de sangre entre los pilares y también tienes el talento para el ninjutsu entre los pilares? Hyushinai también miraba fijamente a Jeffen y sus ojos brillaron Él es fuerte, pero Jeffen es más fuerte Realmente es un hombre que puede hacer realidad sus sueños Uzumaki Mito suspiró y dijo Originalmente pensé que no tendría que enseñarte la siguiente técnica de sellado tan rápido Pero tu velocidad de aprendizaje es demasiado rápida Y a continuación, te enseñaré la técnica secreta de nuestro clan Uzumaki La 4 elefantes marinos Los 4 elefantes marinos, utilizados para sellar enemigos o demonios poderosos Es una técnica de sellado que utiliza el ciclo de los 4 elefantes para sellar el mal Jeffen estaba avergonzado El sistema le enseñó el sello Jin y ahora tenía que aprender los 4 elefantes marinos ¿No estaría húmedo? El nombre de su propio genio A No ha sido un día para la malera Por esta razón, Jeffen sintió un poco de tristeza Dean, según la situación en la que se encuentra ahora el anfitrión Da una opción Elija 1, estudie mucho, suba todos los días, recompense Técnica de sellado de nivela 4 elefantes marinos Opción 2, ir a casa y dormir, ser un pescado salado, recompensa Ninjutsu de nivela el arte de las gafas distantes Opción 3, rechazar las enseñanzas de Uzumaki Mito Ser un estudiante a tu lado y recompensa Sellado de nivela sellado de 4 elefantes Sellado avanzado de niveles Sellado de gold Abuela Mito, puedes enseñar Hyushina y, descansaré un rato Dicho esto, Jeffen saltó al árbol junto a él Uzumaki Mito dijo con mucha firmeza Iekaede, no puede ser tan orgulloso y complaciente No habrá quien no aprenda Bueno, abuela Mito, solo miraré desde un lado Hyushina resopló y dijo Está bien, abuela Mito, no lo creo, puede aprenderlo con solo mirarlo Uzumaki Mito miró a Iekaede y también sintió que debería darle un pequeño golpe a Iekaede Las personas orgullosas y complacientes no tienen futuro Es más, el talento de Hyushina y tampoco es bajo Simplemente deja que Hyushina y toque el arce nocturno por un tiempo Pensando en esto, Uzumaki Mito también ignoró a Iekaede, volvió la cabeza y comenzó a enseñar Hyushina y Iefen miró la técnica de sellado de nivela recompensada por el sello de elefante del sistema 4 y la técnica de sellado avanzada de nivel S Sellado de gold, y su corazón estaba feliz Durante el examen Maka Ninja, las 3 generaciones de Okage Apeyriki usaron Gouls para sellar las manos de Orochimaru Durante la rebelión de las 9 colas, los hombres de Bofenshu usaron demonios para sellar la mitad del chakra de las 9 colas Ahora que he aprendido los 4 elefantes marinos y el sello Goul, y el grado de fusión de la carta de personaje entre los 1000 pilares de manos es del 100% ¿Puedo sellar una jugada de 9 colas? Abra el panel propiedades Nombre Iefen Fuerza Quasi sombra Posición Shinogu Tarjeta de personaje Pilar Senju de nivel SSS, grado de fusión 25,01% Límite de sucesión de sangre Muduna nivel de Dios, la tarjeta de personaje viene con él Ninjutsu Flying Thunder Godard LV3, Dirrevirt LV3, Thunder Tousandor LV3, Omoriyoka LV3, Jinseal LV1, Four Elephant Seal LV1, Goulseal LV1 Yefen vio que el grado de fusión había aumentado al 25% y ahora su fuerza finalmente había alcanzado el nivel de casi sombra. La fuerza anterior también debería estar al nivel de los 3 shinobi de Konoha, pero la fuerza aún muestra al shinobi de élite. Recuerda que la división de fuerzas en el locaje es realmente muy misteriosa, Konoha Saninja es un shinobi superior de élite, y Konoha Maru también es un shinobi superior de élite. Cuando sea mayor, ¿te atreves a creerlo? De esta manera, Jefen observó en silencio a Uzumaki Mito a enseñar Hiushinai, quedándose en el pequeño patio de Uzumaki Lee, con las puertas cerradas. Uzumaki Mito también dijo que en los últimos días, Konoha no es muy pacífica, así que no dejes que Jefen salga. Sin embargo, pasaron unos días y Jefen no salió, pero alguien volvió. Anciana, alguien afuera está buscando a Hiushinai. Hiushinai quedó atónito por un momento y preguntó. ¿Quién? Es Uchiha Mikoto de la familia Uchiha. Uzumaki Mito sonrió y dijo. Soy Mikoto, tráela. Hiushinai, tómate un descanso, el sello de los cuatro elefantes es un poco más difícil, no te preocupes. Hiushinai se secó el fragante sudor de la frente y asintió. Mi esposa no participará en sus fiestas de jóvenes. Con eso, Uzumaki Mito se fue. Después de un rato, entró Mikoto Uchiha. Cuando las novias se conocieron, naturalmente se abrazaron y jugaron un rato con alegría. Entonces Mikoto Uchiha miró a su alrededor con curiosidad. ¿Qué pasa con Naimacle? Escuché que entró y vivió. Hushinai miró por encima de Uchiha Mikoto y dijo. Justo detrás de ti. ¿Atrás? Mikoto Uchiha giró la cabeza y vio un árbol, miró hacia arriba. ¿Qué estás haciendo allá arriba? Jefferson sonrió y dijo. Descansa. Extraño. Uchiha Mikoto resopló, ignoró a Yokaede, llevó a Hiushinai a un lado y volvió a susurrarle a Hiushinai. Los oídos de Jefferson movieron y, naturalmente, lo escuchó. La fuerza del nivel cuasi sombra, no es que quiera escuchar a escondidas, es que las voces de las dos chicas son un poco fuertes. Oye, Hiushinai, escuché que te vas a casar con Jefferson, ¿verdad? Esto y algo todavía. Todavía no, caramba, eso es rápido. Cuando repartirás dulces. Hiushinai miró en secreto el arce nocturno en el árbol y dijo tímidamente. ¿Qué estás diciendo tonterías? Entonces, Hiushinai también le dijo en secreto a Uchiha Mikoto. Tiene frío. Pero realmente guapo. ¿No ves, ah, ese día usó el nacimiento del reino del árbol y destruyó directamente a todos esos Shangning que nos atacaron? Jeje, Hiushinai, escuché que te desmayaste en ese momento, ¿cómo sabes? Fingiste desmayarte. Hiushinai de repente se sonrojó. No, me desmayé en ese momento, pronto me desperté y no me desmayé. Y Fing se rió disimuladamente, su fuerza casi a nivel de sombra no se equivocaría. En ese momento, Hiushinai fue golpeado por una ilusión, se desmayó en sus brazos y nunca despertó desde el comienzo de la batalla hasta el final de la batalla. Alardear con amigas ahora mismo. Efectivamente, alardear es una característica común de los seres humanos. Los dos charlaron un rato y Mikoto Uchiha dijo. Hiushinai, ¿sabes qué? Los resultados de la investigación de la colección del regimiento y de sus raíces ya han salido a la luz. El ocaje ya ordenó, la raíz se disolvió, el regimiento se eliminó y los dos asesores principales también están de vacaciones y las orejas de Ilefeng movieron ligeramente, pero no esperaba que Ape Flyings and Chopin fuera realmente una mano dura esta vez y disolviera directamente la organización raíz. Y Mito Menvian y Koharu se vieron obligados a descansar. Realmente no esperaba que las tres generaciones también tuvieran tanto coraje. Pero piénselo, las tres generaciones actuales tienen solo 50 años, no es que el anime tuviera casi 70 años en ese momento. Inesperadamente, Tuanzan lo deseaba, pero él se retiró. Naifeng sabía muy bien que Tuanzan solo estuvo temporalmente en silencio esta vez. Esta oscuridad de Konoha no colapsará fácilmente así como así. Hiushinai estaba muy sorprendido. De verdad. Uchiha Mikoto le susurró al oído a Kusina. Estas son todas las cosas que dijo Fugaku, Hiushinai dijo con una sonrisa. Mikoto, ¿estás con el hermano Fugaku? Mis padres creen que sí, pero todavía soy joven y me casé sin estar enamorado, Hiushinai, ¿estás bien? Al decir eso, Uchiha Mikoto suspiró. Hiushinai inmediatamente tomó la mano de Mikoto y dijo. Mikoto, si no te gusta, no puedes obligarte a hacer algo que no te gusta, Hiushinai, ¿cómo puede haber algo tan simple, Fugaku? Él está listo para ser el próximo cabeza de familia y no digas eso, mañana es mi cumpleaños, ¿puedes venir? Hiushinai asintió bruscamente y dijo. Mikoto, tu fiesta de cumpleaños, por supuesto que iré. Correcto, arce nocturno. Din, según la situación en la que se encuentra ahora el anfitrión, da una opción. Opción 1, rechazar la invitación de Mikoto, dormir en casa, ser un pescado salado, recompensa. Primer regreso de Intimate para Dice limitado. Opción 2, aceptar la invitación de Mikoto para participar en la fiesta de cumpleaños de Mikoto con Kusina, recompensa. Técnica prohibida técnica aren. Sistema, tienes que hacer cosas. ¿Arte del aren? ¿Estás insinuando algo? Es un poco difícil elegir. Y, después de un rato, Hiushinai tomó a Iekaede del brazo y dijo. Mikoto, definitivamente llegaremos a tiempo mañana. Al final, Yefen todavía eligió el ninjutsu. ¿Cómo podría Yefen aceptar algo tan podrido como el cielo de la intimidad? A lo sumo, hablemos de ello con Jiraiya. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener la técnica prohibida técnica del aren. Parte del aren y. La combinación ninjutsu de múltiples avatares de sombras más seducción. Esta es la famosa habilidad de Naruto. Con todo el conocimiento del arte del aren inculcado en la mente de Yefen, Yefen supo de inmediato todos los puntos de conocimiento del arte del aren. Aprender el arte del aren es equivalente a aprender ninjutsu de nivel A, arte de avatar de sombras múltiples y ninjutsu de nivel C, seducción. Es equivalente a una combinación de ninjutsu empaquetada. El realismo del arte del aren requiere que el lanzador lo imagine de manera realista. Para que el lanzador pueda imaginar de manera realista, debe utilizar más materiales. Como cola de la grulla de 10.000 años, Naruto, que besó a Sasuke al principio, pudo derrotar a múltiples enemigos con técnicas de aren, e incluso Kaguya fue golpeada, debe ser mucho material. Entonces se puede ver que el joven Naruto también es un viejo conductor. Entonces, ahora que esta técnica del aren ha llegado a sus propias manos, ¿no la transmitirá él mismo? No quise pedir un hechizo tan extraño. Y, no mucho después de que Uchiha Mikoto se fuera, Kusina llamó a Yokaede para decirle a Uzumaki Mito que iría a la fiesta de cumpleaños de Uchiha Mikoto mañana. De hecho, Jeffenya había pensado que algo andaba mal. Era Hiushinari, una simple chica violenta, que aún no había descubierto cuál era la situación y estúpidamente aceptó. La gente de Uchiha, inviten a personas de la familia Uzumaki a la casa de Uchiha. Luego Yokaede, quien era considerado el último heredero del clan Senju, también lo siguió hasta la casa de Uchiha. A los ojos de las otras familias de Konoha Villaje, esto es algo muy importante que vale la pena considerar. ¿Revela algo? Puede hacer que los jefes de varias familias quieran reventarse la cabeza. ¿El clan Senju, quiere unir al clan Uchiha? Todo el mundo recuerda la magnífica época en la que se fundó Konoha Villaje. Senjukuma y Uchiha Madara, un par de personajes legendarios. Uzumaki Mito suspiró cuando escuchó a Kusina decir que iba a la casa de Uchiha para asistir a la fiesta de cumpleaños de Uchiha Mikoto, y de hecho asintió. Ve, Iefen, tú también ve, Hiushinari, ella está sola, no me preocupo. Sí, abuela Mito. Yokaede se sorprendió, Uzumaki Mito realmente estuvo de acuerdo y no dijo nada. De hecho, Uzumaki Mito ya había pensado en muchas cosas en este momento. En ese momento, el clan Senju debía evitar sospechas, no sólo tenía una mala relación con la familia Uchiha, sino que también permitió deliberadamente que muchos miembros del clan comunes establecieran sus propias puertas y se dispersaran. Como resultado, el linaje del clan Mil Manos es cada vez más escaso día a día. La guerra, así como la conspiración, provocaron la muerte de los últimos miembros varones de la familia Senju. Después de este ataque de raíz a Naimaple nuevamente, Uzumaki Mito ya lo había descubierto. Las otras familias de Konoha Villaje le tienen miedo a la familia Uchiha, ¿no le tienen miedo a la familia Senju? Uchiha es ciertamente aterrador, pero derrotar a Uchiha Madara es aún más aterrador. De nada sirve tomar la iniciativa de dar marcha atrás, sino que se le trate con más severidad. Es mejor unirse con el clan Uchiha y recuperar la autoridad del Okage. La observación de Uzumaki Mito estos días sabe que Yefen tiene esta fuerza y que es fácil resolver la raíz de 10 personas solo. Incluso si no es tan bueno como el sol volador del simio, también es una de las 10 existencias principales en la fuerza de Konoha. Y Hiyushimai también tiene la capacidad de ser un ayudante virtuoso. Por lo tanto, Uzumaki Mito dejó solo una frase al final. Ve temprano y regresa temprano. Y Yefen acababa de salir con Hiyushimai y Hiyushimai se lo llevó. ¿Para qué? Sal y compra un regalo para Mikoto, no podemos ir a la casa de Uchiha con las manos vacías mañana, ¿verdad? Tan pronto como Yefen escuchó que quería acompañar a Hiyushimai a ir de compras, se sintió incómodo. ¿Qué es lo que más molesta a los hombres? De compras, por supuesto. Pero Hiyushimai está muy feliz. Hace días que no salgo. Hace un momento, Mikoto dijo que esos tipos malos en la cima, la eliminación del despido, el resto del resto, ya no tienen miedo. También le preguntó a la abuela Mito, quien también dijo que no había problema. Por lo tanto, ya sea que Yefen estuviera satisfecho o no, Hiyushimai sacó a Yefen. Yefen y Hiyushimai caminaban por la calle cuando se encontraron con un grupo de personas. La persona encabezada por este equipo de centauros es Tuanzang. Las dos personas a su lado resultaron ser Mushuomao, el estandarte del colmillo blanco de Konoha y la puerta Wei Feng Shui. Tuanzang también vio a Yefen, lo miró y luego apartó la mirada, sin ninguna expresión en su rostro. Al ver que estaban a punto de pasar, Yefen rápidamente abrió la puerta ondulada de Feng Shui. Hola ¿qué pasa? Both Shui Men le dio a Yefen una mirada en blanco. Tareas confidenciales, no te lo puedo decir. ¿De verdad no lo dices? No puedo decirlo, Naruto-sama está mirando. Yefen miró a su alrededor, aunque esta vez no vio al cuervo, si sintió que alguien estaba husmeando. Este viejo al que le gusta espiar. Yefen todavía soltó la puerta del agua y lo dejó ir. Cuando Watergate regresó, Kimushuomao dijo. Watergate, ¿estás muy familiarizado con él? El mismo. Él es fuerte. Watergate asintió bruscamente. Sí, iba a encontrarlo nuevamente esta semana para seleccionar y decidir el ganador nuevamente, pero no esperaba que llegara la tarea. No eres rival para él. Watergate dijo impotente. Mayor Shui Mao, no me golpees así, ¿de acuerdo? Wittefan Shui Mao negó con la cabeza y dijo. No es para golpearte, creo que su fuerza puede ser más fuerte que la mía. Los ojos de Watergate se abrieron con incredulidad. Y... Hyushinai preguntó con curiosidad. ¿A dónde van? Ese tipo de Watergate se niega a decirlo, qué misterioso y qué tal si lo seguimos. Hyushinai se negó. ¿Qué es tan hermoso? Vamos, todavía tenemos que pedir pasteles y comprar regalos. Bueno, no quiero ir de compras. La objeción de Iefen no fue válida, y Hyushinai llevó a Ie Kaede a varias pastelerías en toda la aldea de Konoha y finalmente pidió el pastel. La unidad monetaria en el mundo de Naruto es el 2, y aunque hay billetes y monedas, todos se calculan utilizando la unidad 2. La remuneración de la tarea oscila entre 5.000 y 50.000 tiles para tareas de nivel D, 30.000 tiles para tareas de nivel C y 100.000 tiles, 80.000 a 200.000 tiles para tareas de nivel B y 150.000 tiles a 1.000.000 tiles para tareas de nivel A, tareas de nivel. Las tareas de niveles se pagan más de 1.000.000 tiles a la vez. 1 tile igual 10 vueltas. Un juego de arroz con chuletas de cerdo cuesta unos 800 yenes por una comida normal, y cuesta más de 1.000 yenes por un poco más de ingredientes. Una revista de moda en la carretera también cuesta casi 600 yuanes. Oden 3 piezas se venden por 500 yenes y... Y Hyushinai compró este pastel esta vez y gastó 10.000 yuanes, es decir, 1.000 tiles. Luego compré otro par de aretes y gasté 38.888 rondas. Un total de casi 50.000 yuanes, es decir, 5.000 tiles, es el precio inicial de las tareas de nivel D. Esta es una mujercita rica. Debes saber que Jeffen ahora solo tiene 1.000 tiles en el bolsillo, esto no fue hace mucho, el salario emitido por el Ministerio de Finanzas, cada subordinado, un salario básico de 1.000 tiles al mes, si el dinero no es suficiente, puedes solo ver a la tarea. Como dice el refrán, un centavo deja perplejo a un héroe, este es el caso. Para ganar dinero con el arroz de almejas, los fantasmas ocultos de la niebla y el cuchillo ninja 7, Momoshi tiene que hacer cosas por Casies y no lo corta. Afortunadamente, Jeffen vivió en vano en la casa Uzumaki. De lo contrario, podría tener que emprender una misión. Y, al mediodía del día siguiente, el territorio de Uchiha también era el cuartel general de la Guardia de Konoha. El clan Uchiha, uno de los dos famosos sucesores de sangre de Konoha, ha sido el líder de la Guardia de Konoha desde la fundación de la aldea. En el pasado, el clan de las Mil Manos también estaba entre ellos, y eran los tres principales sucesores de sangre. Pero han pasado 20 años, los miembros del clan Senju, los que murieron en la batalla, y el único portal autosuficiente que queda es Tsunadeime. A lo largo de los años, con la casi extinción del clan Senju y el acecho del clan Hinata, el clan Uchiha naturalmente afirmó ser el clan número uno en Konoha. El actual clan Uchiha, flores y brocados, fuego y aceite, la mayoría de los miembros del clan se sienten drogados y no interactúan fácilmente con personas de otras familias. Por supuesto, hoy no sentirían el más mínimo desprecio por Jeffen. Jeffen nació como el último heredero del clan Mil Manos. Es solo que en menos de una semana, destruyó la conspiración de la aldea de Yunjin y también destituyó a los funcionarios de alto rango de Shimura Danzo, Mitomen Yanish y Aochun, pero el centro de atención está floreciendo y no hay otra cosa. Se puede decir que el estado de Jeffen puede ser comparable al del actual jefe de la familia Uchiha, Uchiha Shuna. En términos de fuerza, Jeffen despertó el límite de sucesión de sangre de la familia de las Mil Manos y derrotó a las 10 personas de la raíz con una persona, que era más fuerte que cualquiera en el clan Uchiha. Entonces, hoy, la joven generación de talentos de la familia Uchiha, Uchiha Fugaku y Uchiha Mikoto, están esperando en la puerta la llegada de Yokaede. Jeffen y Hiushimai también tomaron el pastel y los regalos a tiempo, llegaron a la casa de Uchiha, vieron a Uchiha Mikoto en la puerta e inmediatamente se apresuraron a saludarlos. Mikoto, feliz cumpleaños, este es el pastel de cumpleaños que Yokaede y yo preparamos, y un regalo de cumpleaños. No hubo suficiente tiempo, por lo que no se hizo bien. Hiushimai, gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Pastel de buena pinta. Qué bonitos pendientes. Uchiha Mikoto lo sacó directamente, se lo puso y dijo. Hiushimai, ¿se ve bien? Hiushimai le preguntó a Yefen. ¿Yefen, es bonito? Iré, es una propuesta de envío. Estoy ciego y no sé si es bonito o no. Uchiha Mikoto y Kusina inmediatamente resoplaron. Dim, Hiushimai tiene un valor de buen sentimiento de más 5. Dim, Mikoto Uchiha tiene un valor de buen sentimiento de más 10. Sistema, estás intentando hacer algo, no dije nada, porque el valor de preferencia de Uchiha Mikoto volvió a rozar más 10. Yokaede y Kusina asistieron al banquete de cumpleaños de Uchiha Mikoto, y todas las familias numerosas de Konoha lo supieron por primera vez. ¿Qué quieren hacer los clanes Uchiha? ¿Qué piensan el clan Senju y el clan Uirukol? Todas las familias están observando, especulando e interpretando los acontecimientos de hoy, esta información. Esta copa de vino, la beberé primero, gracias a los dos por venir a la fiesta de cumpleaños de la niña. La persona que levantó la copa no fue otra que el padre de Mikoto Uchiha y uno de los miembros de alto rango del clan Uchiha. La elegante y lujosa mujer a su lado es la madre de Mikoto Uchiha. Todos levantaron sus copas al mismo tiempo, repitieron una frase y bebieron todo el vino de la copa. Además de Uchiha Mikoto y sus padres, así como Yokaede y Kusina, está Uchiha Fugaku, un joven talento de la familia Uchiha. Parece que el clan Uchiha también quiere igualar a Uchiha Fugaku y Uchiha Mikoto. Uchiha Fugaku, joven y ya capitán de la guardia, heredará el puesto de cabeza de familia en un futuro próximo. Los padres de Mikoto Uchiha pronto se marcharon. Nightmaple también logró a Muai los dados de la gran charla, poniendo fin a la aburrida sesión de bebida en el mundo del ocaje. Pronto todos quedaron enganchados. Dice debe tener la habilidad y el coraje de mentir, pero también tener una visión clara y una variedad de estrategias. Kaminobi como Uchiha Fugaku, que ha estado fuera de la sociedad durante muchos años, piensa que las grandes conversaciones son demasiado divertidas. Estimular. 6-6 vuela. 12 billetes de 6. Córtalo. La atmósfera se fue calentando gradualmente y él se sonrojó. Uchiha Fugaku también conversó con Jefen sin decirle una palabra. ¿Y le cae de Kun, dijiste ese día que entre las 10 personas en las raíces, hay personas del clan Uchiha? Jefen asintió y dijo. Sí, vi el Sharingan, ¿qué pasa? Uchiha Fugaku dijo en voz baja. Afortunadamente, fue Yocae de Kun quien nos dijo la verdad. De lo contrario, es posible que todavía estemos en la oscuridad. ¿Eh? No es un secreto, en nuestro clan Uchiha, nadie se ha unido a las raíces, incluso si es el departamento oscuro, solo hay una o dos personas, y hay registros en nuestro clan. Cuando Jefen escuchó las palabras de Uchiha Fugaku, de repente sintió un poco de curiosidad. ¿Te refieres ahí? Uchiha Fugaku miró a Jefen y dijo. Es decir, esa persona no es de nuestro clan Uchiha. Es divertido. Uchiha Fugaku asintió y fue su turno de gritar. 12-3. Uchiha Mikoto de repente sonrió y dijo. Separados. Contradivisión. Abrió 5 triples, el propio Uchiha Fugaku 5, todos los demás hablan mucho. Uchiha Fugaku sonrió y no le importó, después de beber, mientras agitaba los dados, dijo. Sí, es divertido esta vez, nuestro patriarca ha ido a negociar con las tres generaciones de locaje, escuché que es un monstruo hecho de la sangre de nuestro clan Uchiha. Escuché que es el único sujeto experimental superviviente, que ha estado oculto en la raíz. Si no fuera por el descubrimiento de Nailmaple junio esta vez, no lo hubiéramos sabido. Es una blasfemia contra nuestra familia Uchiha. Gracias Iekaede-kun, por erradicar este malvado sujeto experimental para nuestro clan Uchiha. Los ojos de Iefen se abrieron y resultó que había algo que no sabía. ¿Clones del clan Uchiha? Iekaede recordó de inmediato a Yamato, quien fue el sujeto experimental de la primera generación de células. Entonces, el Sharingan que mató no debería ser el sujeto experimental del spot de Uchiha, efectivamente, todavía hay muchas cosas profundas en el anime de Naruto que no se expresan directamente. Aunque conozco la tendencia histórica general, todavía no conozco muchos secretos. Por ejemplo, este sujeto experimental de Uchiha, si no fuera porque Iefen lo mató, podría quedar enterrado en la historia y nunca emerger. Ahora Uchiha Fugaku se agradece a sí mismo, lo que también es para expresar la buena voluntad de la familia Uchiha. No mires la apariencia actual de la familia Uchiha, me temo que el jefe de familia sabe muy bien que después del pico, inevitablemente disminuirá. Si pudiera ganar un aliado como Iefen, sería genial. Después de tres rondas de bebida, Uchiha Fugaku dijo más. No sé si Uchiha Fugaku estaba falso o realmente borracho, e incluso contó el secreto sobre la eliminación final de Roti Danzo. Ese cuerpo experimental de Uchiha fue creado en secreto por Tuanzang con los fondos de la gran píldora de la serpiente, y ahora todos los experimentos de la gran píldora de la serpiente se han detenido. Además, Tuanzang hizo algo que hizo que la gente y los dioses estuvieran enojados. Esta vez irá a la aldea de Yunjin como agente encubierto, compensará el mérito y si no ha logrado grandes logros, no vendrá. Atrás. Con una sonrisa en el rostro de Uchiha Fugaku, cayó directamente mientras hablaba. Yefen vio que estaba realmente borracho, no es de extrañar que haya dicho todo, estos deberían ser confidenciales. Ven, bebe. Hyushinai se sonrojó y era particularmente guapo. Uchiha Mikoto también abrazó el muslo de Yokaere. Bebe. Bebe tu talla. Yefen estaba llorando y riendo, y rápidamente lo separó. Beber. Hyushinai todavía sostenía su taza y Yefen la tomó directamente. ¿Qué diablos, quiero beber. Deja de beber, vete a casa. Yokaere levantó directamente a Kusina, dio dos pasos, se dio la vuelta y pateó a Uchiha Fugaku, que estaba borracho y quería abalanzarse sobre Uchiha Mikoto. ¿Aún quieres emborracharte y hacer algo? Yefen miró a Uchiha Mikoto, medio despierto y medio borracho, sacudió la cabeza con impotencia y se alejaron. Dejando atrás a Uchiha Fugaku, quien sostenía el aire en el suelo. Simplemente salí y me encontré con el padre de Mikoto Uchiha. Entonces Mikoto se entregó sana y salva. Luego, Yefen abrazó a Hyushinai y abandonó el territorio del clan Uchiha. Bajo la luz de la luna, dijo Hyushinai aturdido. Arce nocturno, 5-6, Yefen de repente puso los ojos en blanco, como si viera el nacimiento de otro monstruo del juego. En Konoha, otro monstruo del juego es, por supuesto, el famoso Tsunade Ime. Oye, Hiraiya, ¿quieres ir a las aguas termales? En ese momento, la voz de una mujer cordial llegó desde adelante. Yefen siguió la voz y quedó atónico. ¿No es esto Tsunade? El hombre de pelo blanco a su lado, Hiraiya. Aunque Yorukaede nunca había visto a Tsunade y Hiraiya, los reconoció de un vistazo. Lo principal es que el cabello blanco de Hiraiya llama más la atención. Hiraiya también dijo con una mirada recta. No es necesario, vayamos al lado del maestro para informar primero, no trabajemos. Realmente no quiero sumergirme en las aguas termales, puedes aliviar la fatiga. Escuché que este lugar es muy popular entre las chicas y lo han cambiado a baños mixtos, tan pronto como Hiraiyaya se enteró del baño mixto, inmediatamente caminó hacia las aguas termales. Oh, la gente necesita relajarse de vez en cuando, ve, ve a las aguas termales. Jaja, no dijiste eso hace un momento. Tsunade sonrió maliciosamente y giró la cabeza para ver que estaba frente a los ojos de Yorukaede. ¿Este es y Hiraiya? Tan tarde, Hiraiya parece estar borracho, ¿este hombre realmente aprovechó la oportunidad para conseguir aceite? Solo busca la muerte. Bastardo, te atreves a hacerle algo así a Hiraiya, buscando la muerte. Todo el cuerpo de Tsunade estalló con chakra dorado y corrió hacia Yorukaede. ¿Eh? Yorukaede estaba un poco confundida, ¿qué quería hacer Tsunade? Muro de lingotes de Mudungu. Antes de que el puño de Tsunade se estrellara, una hilera de pilares de madera se doblaron desde el suelo para formar arcos, bloqueando la cara de Yorukaede. Estallido. Una explosión. El suelo tembló. El puño de Tsunade estalló con la luz de chakra, que ya había atravesado la pared del lingote de madera. En la oficina del ocaje, saluto y yinata estaba esperando que Tsunade y Hiraiya regresaran e informaran, pero cuando escuchó este fuerte ruido, de repente se puso de pie. ¿Qué ocurrió de nuevo? Konoha realmente no ha estado en paz últimamente. Ape Flying Sancho Per rápidamente tomó la capa, saltó por la ventana y atravesó el techo a toda velocidad, acelerando en la dirección del fuerte ruido. Y Hiraiya, quien fue el lugar del incidente, acababa de entrar al estanque y se sobresaltó por el fuerte ruido repentino, y miró hacia atrás, ¿qué pasa con Tsunade? Hiraiya salió corriendo, solo para ver a Tsunade peleando con un joven. Inumerables raíces gruesas emergieron del costado del joven, bloqueando el ataque de Tsunade. ¿Dopelegager de las sombras? ¿Por qué también había un joven atrás que todavía sostenía a una chica pelirroja? ¿Ese es Hyushinai Yimuduan? Por primera vez, ya sabía que este joven era Yefen, quien estaba en el centro de atención estos días. Kuwu, Shuriken disparado indiscriminadamente. Auge. Incluso le disparó a Hiraiya. También escuché a Tsunade regañar. Pequeña, ¿no sueltes a Hyushinai todavía? Nosotros, el clan Senju, nunca hemos tenido un chico como Hiraiya, pero ha sentado un precedente. Mentira, ¿por qué me levantas? Hiraiya resultó herido. Sin embargo, cuando Hiraiya escuchó a Yekae de usar varios ninjutsu para resistir el ataque de Tsunade y sostener a Hyushinai, todavía tenía la fuerza para refutar a Tsunade. Oye, oye, tú, monstruo del juego, ¿quieres hablar de mí? Si todavía lo haces, no me culpes por ser cruel. Ay pequeña, parece que no entendiste a... Vamos, déjame ver cómo no eres educada. Tan pronto como las palabras cayeron, Tsunade golpeó al doble de la sombra e instantáneamente llegó al rostro de Yefeng. Sin embargo, innumerables árboles jóvenes parecidos a enredaderas se envolvieron alrededor de los pies de Tsunade, luego se envolvieron alrededor de todo el cuerpo de Tsunade, creciendo hasta convertirse en un árbol grande, aplastando completamente a Tsunade debajo del árbol. Mud un entierro eterno que une árboles. Los ojos de Tsunade también se abrieron como platos. Estallido. Lo mismo es un suplente. La figura de Tsunade apareció de repente detrás de Yokaede. Nada mal. Sin embargo, antes de que Tsunade pudiera dar una patada, la figura de Yokaede desapareció nuevamente y luego apareció junto a Jiraiya. ¡Qué técnica instantánea más rápida! Los ojos de Jiraiya se abrieron como platos. Técnica del dios del trueno volador. ¿Le enseñó el maestro? Tsunade también mostró una mirada de sorpresa. Este joven es un poco feroz. Está el dún de madera del primer abuelo y la técnica instantánea de la segunda generación del segundo abuelo. Y Yefen no hizo otro movimiento porque vino alguien. Miró hacia el cielo y una luz dorada cayó. Estallido. Se insertó un palo Bajrarui en el suelo y una persona cayó del aire. Llegaron tres generaciones de Okage, Apeflying San Slash. ¿Maestro? 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 De repente, una persona salió de las sombras, la gran píldora serpiente. Tres generaciones de Okage, Konoha San Shin, se reunieron frente al salón del estanque de aguas termales. Tal persona. Yefen rompió el silencio. Salutó y dijo fríamente. Jiraiya, Tsunade, ¿qué están haciendo aquí? Los ojos de Tsunade se movieron, señaló a Yefen y dijo. Maestro, él, este tipo desvergonzado, en realidad aprovechó la oportunidad para conseguir aceite cuando Hyushinai estaba borracho. Afortunadamente, lo encontré a tiempo. De lo contrario, Hyushinai habría sido miserable. Yefen de repente se quedó sin palabras, y la gruesa raíz de enredadera apareció del suelo nuevamente, y Tsunade habló de nuevo y la ató directamente. Apefey y Richo miró a Yefen y dijo. Yefen, ¿qué diablos está pasando? Hyushinai está borracha, si no la ayudo a regresar, ¿la arrastraré de regreso? Tsunade, ¿preguntaste sobre la situación? Tsunade inmediatamente se encogió de hombros y dijo. ¿Necesitas preguntar sobre la situación? Ver para creer, no es así. Din, según el entorno del anfitrión, da tres opciones. Opción 1. Elige perdonar a Tsunade, acepta las críticas de Tsunade, recompensa. Un shuriken desgastado. Opción 2. Elige perdonar a Tsunade, lo que indica que abandonas la defensa, recompensa. Ninjutsu de nivel C técnica de la flor del Fénix de escape en caso de incendio. Opción 3. Elija mat Tsunade, eduque bien a Tsunade y obtenga. Ninjutsu de nivel S técnica de los 100 héroes. Originalmente, Jeffen no pudo evitar asustar a la gente. Ahora el sistema asusta aún más las opciones y el tiempo está demasiado bien controlado. Y Jeffen hizo un puchero. Es realmente una tontería. Los ojos de Tsunade se abrieron y miró a Yokaede. Otros también quedaron muy sorprendidos. ¿Tú, qué dijiste? Tsunade realmente no esperaba que Yokaede se atreviera a regañarla. ¿No tienes suficiente capacidad cerebral? Yo digo que tienes un gran pecho y no tienes cerebro. ¿Ver para creer? Si no la sostengo, la arrastraré al suelo y la arrastraré hacia atrás. ¿Tiene problemas con sus ojos o tiene problemas con su cerebro? Si tienes un coeficiente intelectual bajo, serás menos raro, ¿sabes? Extremidades bien desarrolladas y mente sencilla. Y Jeffen cayó en una serie a de tipo y todos quedaron atónitos. Tsunade inmediatamente explotó. Buscas la muerte. Justo cuando Tsunade estalló, la figura de Jeffen brilló, pero brilló a 100 metros de distancia. La marca del dios del trueno volador había estado colocada allí durante mucho tiempo y se teletransportó allí de inmediato. Esta vez fue el turno de Orochimaru y los ojos de Sarutobi Slash se abrieron como platos. ¿Esta es la técnica del dios del trueno volador? Zilai también dijo de manera extraña. Maestro, ¿no le enseñaste? Ape Flyingsan negó con la cabeza. Los ojos de la gran píldora serpiente brillaron y dijeron. Si no fuera por el maestro que le enseñaste, esta persona sería muy sospechosa. Ape Flyingsan resopló y dijo. Big Snake Pill, deja de lado tus pensamientos, hay algo sospechoso en la técnica del dios del trueno volador. Ciertamente no se lo podrían haber enseñado personas de otros pueblos. No te fijes en él, no tiene sentido, tómate unos días de descanso, tú también saldrás a una misión. Orochimaru bostezó y dijo. Entendido, Sensei. Sin embargo, la gran píldora de la serpiente pensó para sí mismo, HMPH, ¿cómo puede la tarea ser tan interesante como la de Ilefen? Definitivamente habrá una oportunidad. Y Ekaede menospreció a Hyushinari. Eh. De repente, una voz sonó detrás de Ilefen, y la espalda de Ilefen estaba fría y se le erizó el cabello. Zilai también exclamó. Ten cuidado. Vi que el ser yoyina en la frente de Tsunade se abrió y aparecieron rayas en su rostro, y las rayas estaban escalonadas en su frente, pasando verticalmente a través de sus ojos y encontrándose con su barbilla todo el tiempo. El arte de cien héroes. Al desbloquear todos los chakras del ser yoyin, todo el cuerpo estalló con la luz dorada de los chakras. Al estar frenética por Iekaede, Tsunade estaba realmente enojada. De repente apareció detrás de Ilefen y Hyushinari, y agarró la cabeza de Ilefen con una mano. Sílaba. La cabeza de Ilefen se abrió. Este tipo es demasiado débil y... Cuando Tsunade estaba a punto de cerrar. Sin embargo, al segundo siguiente, se dio cuenta de que sólo sostenía un trozo de malera. Y el Hyushinari bajo sus pies también se estrelló y se convirtió en un trozo de malera. Ilefen apareció a 10 metros de distancia sosteniendo a Hyushinari, y bajo los pies de Tsunade, un grueso dragón de malera se elevó hacia el cielo. Apefeiri suspiró y dijo. Wo-Dragonard, no lo he visto en mucho tiempo, no esperaba verlo aquí. Quedó muy impresionado con el Wo-Dragonard. Este enorme dragón de malera, que se usó en la primera generación cuando las nueve colas estaban en crisis, estaba atado por el gran árbol al cuerpo con mucha fuerza, e incluso hizo que las nueve colas atadas gritaran, y una vez enredado, sería absorbido. La primera generación utilizó este movimiento para reprimir las acciones de las nueve colas. Este movimiento parece haberle dado una fuerte impresión al sol volador del simio. Eso sí, ahora este dragón de malera es mucho más pequeño. Encuentra la muerte. Tsunade le dio un puñetazo al dragón de malera, pero se sorprendió al descubrir que su chakra en realidad fue absorbido por el dragón de malera. Con eso, Wo-Dragonard ató a Tsunade. H-M-P-H, algo como esto puede atraparme. Tsunade explota más chakras con mucha confianza. El arte del dragón de malera, pero el abuelo de Tsunade, el famoso truco entre los pilares de las mil manos. Tsunade, naturalmente, sabía muy bien que la forma más fácil de romper el arte del dragón de malera era usar chakra para reventar al oponente. Si quieres chuparme chakra, te dejaré chupar lo suficiente. Sarutobi también supo por primera vez lo que iba a hacer Tsunade. Tampoco planeaba detener a Tsunade, como Okage, no era apropiado atacar, pero Tsunade sí lo era. Además, Tsunade también es nieta de Uzumaki Mito. Realmente dolió a Yokaede y Uzumaki Mito no podía culparse a sí mismo. Principalmente recientemente, Iefen, este joven, está un poco hinchado. Fue notable pensar que había despertado el límite de sucesión de sangre del clan de las mil manos. Incluso mató a diez personas desde la raíz, lo que le hizo destruir a sus parientes y despedir a Tuanzan. Es hora de que Jefen sepa que hay fuera del cielo y hay gente fuera de la gente. Sin embargo, cuando Tsunade comenzó a hacer erupción de chakra, los ojos de Yokaede se iluminaron y sintió que una gran cantidad de chakra, a través del dragón de malera, se transmitió al suelo y luego regresó a su cuerpo. Finalmente, chakra pasó por sus pies y corrió directamente hacia el sello yin de la Puerta Celestial. ¿Esto me está cobrando? En la frente de Iefen, la huella del sello yin también brilló intensamente. Estaba simplemente cubierto por la frente de Konoha y nadie se enteró. Tsunade todavía estaba llena de confianza, pero gradualmente, su rostro cambió. El yin se al chakra que ha almacenado durante más de dos años ya ha consumido más de la mitad, y este tipo todavía no ha cambiado de rostro. ¿Hay algo mal? La cara de APC y Rich Chopper también cambió ligeramente y rápidamente dijo en voz alta. Jefen, no lo sujetes con fuerza, no es bueno si te duele. Jefen sonrió y dijo. Tres generaciones de adultos, no se preocupen, no lo esforcé mucho, hoy solo quiero ver qué confianza tienen, si no comprenden la situación, se atreven a hacer una muévete con indiferencia, incluso si la abuela Mito viene hoy, te educaré bien. Hyushinai escuchó hablar a Jefen, sus largas pestañas se movieron, abrió un poco los ojos, vio varias figuras, se frotó los ojos, miró más de cerca y exclamó. Ah, tres, tres generaciones de adultos. Esta es la hermana Tsunade. Hyushinai sopló un viento frío, el vino se despertó y cuando vio que Yokaede y Tsunade estaban peleando, inmediatamente se sintió tan ansioso que las lágrimas estuvieron a punto de salir. Jefen, ¿qué diablos está pasando? Tsunade resopló y dijo. Hyushinai, simplemente despierta, este tipo se aprovechó de tu borrachera y quería bombearte aceite. Hyushinai inmediatamente sacudió la cabeza y dijo. Hermana Tsunade, debe estar equivocada, Jefen definitivamente no hará esto. Cuando Tsunade escuchó esto, quiso vomitar sangre. Chica, no extiendas los brazos así, ¿vale? Jefen sonrió y dijo. ¿Escuchaste eso, Tsunade, lo consideras una creencia? Veo que estás ciego. Hyushinai inmediatamente miró a Jefen con insatisfacción y dijo. Jefen, ¿cómo estás hablando con la hermana de Tsunade? Ella no dijo nada en este momento, directamente quería atraparme y dijo que debería hacerte, no importa si arruino mi reputación, ¿qué debo hacer para arruinar tu reputación? Este tipo no tiene cerebro, tiene pecho. Tsunade estaba enojado y murió de ira, y directamente rompió el chakra máximo. Sin embargo, estos chakras son como vacas de barro que se adentran en el mar, entran en el cuerpo de Naifen y desaparecen por completo, y el cuerpo de Naifen parece ser un pozo sin fondo. Ahora Tsunade está sugrando profusamente y es difícil montar un tigre. Realmente no esperaba que Jefen fuera tan difícil. Sarutobi vio a Tsunade desinflado e inmediatamente dijo. Y Jefen, olvídalo, todos den un paso atrás. Sin embargo, Jefen no prestó atención a las palabras del sol volador simio, sino que Mulón usó su fuerza y levantó directamente la mano de Tsunade. Otra enredadera gruesa se levantó y golpeó el trasero de Tsunade. Sílaba. Sonido nítido y audible. Había silencio. Todos miraron a Jefen estupefactos. Jefen dijo a la ligera. No la educo bien ahora, y si salgo a causar problemas en el futuro, no arruinará la reputación de Konoha, la reputación de Senju y la reputación de tres generaciones. Din, felicitaciones al anfitrión por completar la opción 3. Elegir al loco Tsunade, educar bien al Tsunade y obtener. Ninjutsu de nivel S. El arte de 100 héroes. Jefen quedó muy satisfecho. La cara de Tsunade estaba roja y goteaba sangre, y el arte de Yakuao estalló. Con la fuerza de ambas manos, rompió directamente el dragón de Malera. Bei muere. Los pies de Tsunade condensaron chakra dorado, se convirtieron en una serpentina y patearon hacia Jefen. Cirugía física dolor en los pies. Mientras pises con fuerza el suelo, puedes colapsar y agrietarte. Patea a la gente sin saber qué pasará. Ahora Tsunade no podía encargarse de eso. Fue como la explosión instantánea de Jefen para resolver el odio en su corazón. No. Hyushinai se apresuró a bloquear frente a Jefen. La cara de Tsunade cambió, esta patada, no pudo revertirla. Hyushinai, apártate del camino. Las tres generaciones de Okage y Hiraiya también cambiaron de rostro y se apresuraron hacia adelante. Sin embargo, la velocidad de la mano de Jefen fue más rápida y se congeló instantáneamente. Y no una impresión, sino tres reimpresiones. En ese momento, Tsunade vio dos franjas negras aparecer repentinamente en el rostro de Yokaede, recorriendo sus ojos y encontrándose en su frente y barbilla. El arte de los cien héroes. Alrededor de Tsunade, aparecieron tres gruesos dragones de madera, uno tras otro, rodeando a Tsunade capa por capa. Tocar. En solo un instante, Tsunade perdió la visión y se estrelló fuertemente contra el suelo. Cuando Tsunade fue aplastado contra el suelo, todavía se preguntaba si estaba cegado y... Apeflying se ancho pericila y se avergonzaron al descubrir que Jefen no parecía necesitar salvarse en absoluto. ¿No es falso en absoluto? El mono Feiri entrecerró los ojos y pensó para sí mismo. ¿Jefen ya es tan fuerte? ¿Más fuerte que Tsunade? ¿O es estilo? La gran píldora serpiente que estaba mirando desde el margen estaba aún más sorprendida, y ahora la fuerza mostrada por Jefen era mucho mayor que la fuerza que mostró durante su tentación hace una semana. Ahora I.M. Apple es increíblemente fuerte. Orochimaru incluso sintió que incluso si fuera su propio maestro, no podría reprimir por completo a Tsunade tan fácilmente. Verás, Tsunade ahora está tan atrapado en el suelo que no puede moverse en absoluto. En ese momento, Uzumaki Mito apareció de repente. ¿Siniofei, qué está pasando? Entonces, Uzumaki Mito vio a Tsunade atado al suelo y abrió mucho los ojos. Jefen, suelta a Tsunade, ¿qué diablos está pasando contigo? Cuando apareció Uzumaki Mito, Yokaede levantó la técnica de los 100 héroes. De hecho, el arte de los 100 héroes es similar al ninjutsu de mejora. Abra la técnica 100 ao, desbloquee completamente el sello Jin y permita que la gran cantidad de chakra almacenado en el sello Jin se use libremente, haciendo posible lanzar ninjutsu a gran escala y artes prohibidas. Y debido a que chakra perfunde todo el cuerpo, aumentará la fuerza de las habilidades físicas y los poderes extraños. Después de cerrar la técnica Undredao, la dureza del arte del dragón de madera naturalmente se debilitó. Estallido. Tsunade destrozó directamente al dragón de madera, mirando a Jefen apretando los dientes. Bastardo, te voy a matar. ¿En realidad fue educada por un pequeño menor de 20 años? Ejem. Tsunade, no provoques problemas. Ape Flying Sand Chopper también se queda sin palabras, ¿qué estás haciendo para meterte con Jefen? Uzumaki Mito dijo a la ligera. Regresa. Hyushina miró a Yokaede, pero aún así corrió para abrazar a Tsunade. Tsunade miró a Hyushina y... HMPH, Hyushina y... Giraste los codos y... De hecho, te volviste hacia los forasteros. Uzumaki Mito miró a Tsunade. Suficiente. Volver. Sarutobi Toshio y dijo. Tsunade, primero debes ir a la oficina con Jiraiya. MMM. Tsunade miró a Yorutobi, resopló y siguió al sol volador simio. A mitad de camino, Jiraiya no pudo evitar preguntar. Tsunade, ese arce nocturno es... Quaj. Tsunade rugió enojado y golpeó a Jiraiya en la cara. Estallido. Zirai también salió volando directamente boca abajo. Boom, la casa frente a él se derrumbó directamente y varios ninjas salieron volando de repente. Ataque enemigo. Sarutobi miró a Tsunade, luego se acercó y dijo. Está bien, está bien. Ah, señor Naruto. Eres tú. Tsunade-sama. Señor Orochimaru. Cuando estos ninjas vieron el sol volador del simio atacándolos, inclinaron la cabeza respetuosamente. Sarutobi preguntó con preocupación. ¿Estás bien? Está bien, está bien. Bueno, me quedé desconcertado. En ese momento, se escuchó un gemido de los ladrillos derrumbados. Quaj. Zirai también se cubrió la cara y salió. Todos los ninjas parecían extraños. Ape Feiri sacó un fajo de dinero sin palabras y dijo. Ustedes primero se sentirán agraviados por quedarse en un hotel esta noche, y mañana por la mañana le pediré a alguien que los ayude a repararlo. Está bien, Naruto-sama, no tenemos prisa. Ahí tienes. Sí, señor Naruto. Okage se dio la vuelta y miró fríamente a Tsunade y dijo. Repárelo aquí, al menos 50.000 tiles, recuerde ir al departamento de finanzas para pagar por adelantado. Tsunade resopló y dijo. No hay dinero. Y, del otro lado, Yokaede y Hyushina y siguieron a Uzumaki Mito. No puedes simplemente dejar que Tsunade-san sea hermana. Hyushina y miró enojado a Jeffen y dijo. Jeffen se encogió de hombros, quería dejarlo, pero el sistema no se lo permitió. Mira, ahora es así. Volveré más tarde y rápidamente me disculparé con la hermana de Tsunade. Yifen lo ignoró. Disculparse, fue Tsunade quien hizo el movimiento primero, infórmese, ¿no es algo normal? Hyushina y vio la apariencia de que el aceite y la sal de Yifen no entraban, tan enojado que extendió la mano para pellizcar la carne, y luego Hyushina y descubrió que no podía pellizcarla. Muy difícil y... Uzumaki Mito también estaba indefenso. Yokaede, ¿cómo pelearon? Yifen explicó el asunto claramente uno por uno. Cuando Hyushina y escuchó esto, inmediatamente se culpó a sí mismo y dijo. Oye, bebí demasiado, si no hubiera estado borracho, no habría hecho esto. Uzumaki Mito negó con la cabeza y dijo. No es tu problema, Tsunade es muy grande y está sonriendo. Entonces, Uzumaki Mito miró a Yokaede nuevamente y dijo. Yifen, ¿cuándo aprendiste el sello Jin y el arte de un re dao? Los ojos de Hyushina y se abrieron. ¿Qué? Yifen, ¿cuándo aprendiste el sello Jin? Hyushina y estaba un poco confundido y no veía con claridad, pero cuando apareció Uzumaki Mito, ya pudo ver que Yokaede había usado la técnica Cienao para desbloquear el sello Jin. En ese momento, Uzumaki Mito también estaba muy sorprendido, esto simplemente no se dice. Yifen se rascó la cabeza y dijo. Bueno, todo se aprende cuando la abuela Mito le enseñó Hyushina y... ¿Qué? Los ojos de Hyushina y están a punto de salirse. La abuela Mito me enseñó, estás al lado del pescado salado, yo no aprendí, ¿tú aprendiste? Hyushina y de repente se sintió muy desconsolado. Uzumaki Mito también quedó atónito por un momento, revelando una mirada de sorpresa. Este tipo de capacidad de comprensión, me temo que no es tan buena como la de la segunda generación, ¿verdad? ¿La familia Senju va a salir del dragón? Pero no puedes hacerle eso a Tsunade. Es realmente molesto usar enredaderas para golpear a Tsunade. Yifen también lo ignoró, regresó al pequeño patio e inmediatamente fue a bañarse. Cuando me estaba bañando, de repente recordé que justo ahora había un estanque caliente en el lugar, que es el restaurante de estanque caliente más famoso de Konoha Villaje. Hablando de eso, todavía no he ido al baño. ¿Quieres arriesgarte? Yifen inmediatamente volvió corriendo a su habitación después de lavarse. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Adelante. El cabello de Hyushinai llegó mojado, con una leve fragancia, su piel estaba blanca y roja, había pequeñas gotas de agua y parecía como si acabara de bañarse. Yifen estaba un poco confundido, era muy tarde, ¿qué quería hacer Hyushinai? La cara de Hyushinai se puso ligeramente roja y dijo en voz baja. Iekaede, ¿quieres disculparte con la hermana de Tsunade sin esperar? Al mirar la mirada suplicante de Hyushinai, el corazón de Iefen se suavizó y dijo. Está bien, no es solo una disculpa, Din, según el entorno del anfitrión, da tres opciones. Opción 1. Elige disculparte con Tsunade, admite tu error, recompensa. Un shuriken roto. Opción 2. Elige perdonar a Tsunade, indicando que no estás enojado en absoluto, recompensa. Ninjutsu de nivel a arte de avatar de sombra shuriken. Opción 3. Elige ma Tsunade, educa bien a Tsunade y obtén. Ninjutsu de nivel a shuriken en todas las direcciones. Bueno, el sistema eres bueno. Iekaede tosió y dijo. Creo que tengo razón, pero he perdonado a Tsunade, no estoy enojado en absoluto, siempre y cuando Tsunade no vuelva a meterse conmigo. Hyushinai miró a Iefen y dijo. Iefen, ¿te estás disculpando? Tengo razón, ¿por qué debería disculparme? Hyushinai pisoteó con ira. De repente la puerta se abrió de golpe. Hyushinai eran ambos estúpidos. Tsunade, que estaba parada en la puerta, también estaba estupefacta y señaló a Iekaede. ¿Tú, qué estás haciendo en mi habitación? Hyushinai de repente se sonrojó y rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo. Hermana Tsunade, no hicimos nada, es así, Jefen quiere disculparse con usted. Iekaede también estaba un poco confundido, antes había dormido en el tocador de Tsunade, no es de extrañar que hubiera un aroma especial. Disculparse. Tsunade miró a Yorukaede. Eh, hermana Tsunade, ya te he perdonado y no estoy enfadada en absoluto por el asunto de hoy, siempre y cuando no vuelvas a meterte conmigo en el futuro. Bueno, no me culpes, el sistema me obligó. No te asusto, ya me consideras misericordioso. Felicitaciones al anfitrión por completar la opción 2. Elija perdonar a Tsunade, diciendo que no está enojado en absoluto, recompensa. Ninjutsu de nivel a arte de avatar de sombra Shuriken. Tsunade sonrió enojado. Jeje, muchacho, sal, no quiero arruinar este lugar, vamos al campo de entrenamiento a practicar. En ese momento, Uzumaki Mito se acercó. Uzumaki Mito miró a Tsunade y dijo. No has regresado en casi dos años, lucharás y matarás tan pronto como regreses. Hyushinai tenía prisa y miró a Yefen. Yefen se encogió de hombros y dijo. Dije que la perdoné. Uzumaki Mito también sabía que Yefen comía su ave y no duro, suspiró y dijo. Está bien, Tsunade, no pierdas el tiempo, yo cae de tú también, ella es tu hermana, simplemente déjala. Tsunade estaba enojado. Pero, ¿necesito que me deje? Perdí una gran cara frente a tanta gente hoy. No esperaba probarlo y resultar así. Ahora, su tocador todavía está ocupado. Mi propia abuela todavía lo es para los forasteros. Tsunade estaba enojado y el chakra de todo su cuerpo estalló. Hyushinai dijo apresuradamente. Hermana Tsunade, o rompete la muñeca con Yefen. Yekaede, te rompiste la muñeca con la hermana de Tsunade, si pierdes, puedes disculparte con ella. Kusina sabía que la fuerza de Tsunade era infinita, y en Konoha, al romperse la muñeca, nadie era el oponente de Tsunade en absoluto. Esto también puede darle a Tsunade un paso hacia abajo y también puede hacer que Yokaede no se avergüence demasiado. Yefen de repente sonrió y dijo. Esto no es imposible. Recordó el episodio del anime donde Tsunade y Tunderkage se batieron en duelo y se rompieron las muñecas. Esa escena impactante. Es algo interesante. Tsunade estaba originalmente muy enojado, y cuando escuchó esto, sus ojos se iluminaron de inmediato. Chico, ¿te atreves a apostar? Te digo que nadie me ha ganado nunca. ¿Sí? Parece que la actual Tsunade no ha sido comparada con Leying. Esa muñeca rota, al final, Tundershadow ganó. La fuerza de Tsunade es mayor, pero Tunderkage es más rápido y usa un pequeño truco para ganar a Tsunade. A estas alturas, este complot no debería haber ocurrido todavía. Tsunade resopló. Chico, no digas cosas tan raras, te haré perder miserablemente. Más tarde. Está bien, pero ¿y si gano? ¿Puedes ganar? Si ganas, puedo prometerte cualquier cosa. Tsunade se rió con confianza. Ve, ver al campo de entrenamiento. Uzumaki Mito negó con la cabeza y dijo. Ustedes vayan, mi vieja esposa va a descansar, la voz es baja por la noche, no hagan ruido con los demás. Tsunade hizo un gesto con la mano y dijo. Abuela, lo sé. Tsunade sintió que sus pensamientos estaban claros, pensando que terminaría su propio abuso hacia Iekaede, y de repente sonrió. Pronto, Yokaede y Tsunade llegaron al campo de entrenamiento. El campo de entrenamiento estaba vacío, y Tsunade cogió una roca y la rompió fácilmente con un puñetazo, que instantáneamente se convirtió en una plataforma para romper muñecas. Chico, ¿cómo te va, asustado? Tsunade originalmente quería sorprender a Yokaede, pero al ver que a Yokaede no le importaba en absoluto, de repente se sintió aún más molesto. Sabrás lo bueno que soy más tarde. Yokaede y Tsunade estaban en extremos opuestos de la plataforma de piedra, tomados de las manos. Tsunade también se volvió hacia Kusina y le dijo. Kusina, da un paso atrás y ten cuidado de lastimarte. Kusina ya sintió y se retiró a diez metros de distancia, y luego gritó en voz alta. Tres, dos, uno, empieza. ¡Aaaya! Tsunade dejó escapar un rugido continuo y el chakra dorado brotó de su cuerpo en el momento en que Kusina ya anunció el comienzo. Ilefen sonrió levemente y su fuerza comenzó a aumentar. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Vi que en el cuerpo de Ilefen también apareció chakra púrpura. Tsunade estaba un poco distraído, mirando el chakra en el cuerpo de Ilefen, resultó ser exactamente el mismo que el de su abuelo. Al mismo tiempo, una fuerza enorme también salió de su mano. H.M.P.H. Tsunade resopló y en un instante abrió el sello yin en su frente. El arte de cien héroes. El chakra en el cuerpo de Tsunade estaba a punto de desbordarse para redimir la desventaja en este momento. El poder de este niño resultó ser tan grande, y también con una mirada alegre, Tsunade dejó escapar un rugido bajo y todo su cuerpo quedó cubierto con un brillo dorado. No lo creo, ¿tienes más fuerza que yo? El aterrador impulso, centrado en Yokaede y Tsunade, estalló en todas direcciones, y los chakras púrpura y dorado se arremolinaron, formando un torbellino de púrpura y oro mezclado. Retumbar. La plataforma de piedra se agrietó. El suelo sobre el que estaban los dos también se agrietó. Sarutobi yinata, que acababa de regresar a casa, acababa de sentarse cuando recibió noticias del Dark Ninja. Tsunade y Yokaede otra vez. Originalmente, Sarutobi yinata todavía se quejaba de que Sarutobi había trabajado horas extras recientemente, que el hijo mayor se estaba preparando para graduarse y que el hijo menor, Sarutobi Asma, también ingresaría a la escuela ninja este año, y Sarutobi yinata no tenía tiempo para prestar atención a sus dos hijos. Entonces, el simio se fue volando de nuevo. Sarutobi yuako sacudió la cabeza con impotencia, tal vez las horas extras sean el destino del Okage. Al mismo tiempo, Konoha Wipezan y Bofenshuimen, que acababan de despedir a Tuanzan y regresaron a la aldea, también vieron el tornado de oro púrpura que apareció repentinamente desde el campo de entrenamiento. ¿Qué es eso? Ve y echa un vistazo. En el campo de entrenamiento, Hyushinai ya se había retirado otros 10 metros. No puedo ver qué pasó con Yokaede y Tsunade dentro del torbellino de chakra. Ahora Hyushinai se arrepintió en su corazón y no debería haber propuesto romperse la muñeca. ¿Cuál es la diferencia entre esto y pelear? Vi el chakra púrpura en el cuerpo de Yefen, rodando como un forúnculo y lanzándose en el aire. Al mismo tiempo, innumerables ramas y enredaderas emergieron de los pies de Hyushinai, formando una pared frente a Hyushinai. Yokaede estaba resuelto y, mientras seguía a Tsunade para romperle la muñeca, todavía estaba protegiendo a Hyushinai. HMPH, considera que estás calificado y sabes cómo proteger a Hyushinai. Tsunade rugió, y Yefen encendió instantáneamente el deseo de luchar en el que había estado inmerso durante los últimos dos años. El chakra dorado también se elevó directamente hacia el cielo y el viento barrió las nubes. Estallido. El enorme chakra se esparció en el aire y la fuerte presión en realidad colapsó la tierra alrededor de ellos dos. Estallido. 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 Se ha formado un gran agujero tras otro por todas partes. Hyushinai. Hyushinai miró hacia atrás y vio que venían Bofenshuiben y Kimushuomao. ¿Qué diablos está pasando aquí? Watergate frunció el ceño, mirando las dos figuras, una púrpura y otra dorada, que no estaban claras a ambos lados de la plataforma de piedra, y quedó atónito por un momento. ¿Arce nocturno? Esa mujer es Ikiki Shwomao junto a él dijo. Es Tsunade. Tsunade-sama. Los ojos de Watergate se abrieron, Tsunade era Konoha Sansinu, quien también estaba a la par de su maestro. Y parece que Yefen todavía tiene una ventaja. Kimushuomao frunció el ceño, la fuerza de Yefen superó su imaginación. Se puede decir que su propia técnica de asesinato es la primera en Konoha, pero solo con fuerza, es inferior a Tsunade. Pero Iekaede frente a ella estaba por delante de Tsunade. ¿Es tan fuerte el límite de sucesión de sangre después del despertar? El clan de las mil manos es terrible y... Iekaede realmente se rompió la muñeca con Tsunade y no se quedó atrás. Watergate resultó herido, pensó que podría alcanzar a Yefen, pero descubrió que parecía haber sido arrojado más lejos. En este momento, el sol volador simio atacó. ¿Ey qué estás haciendo? Y antes de que cayeran las palabras, Tsunade rugió, reunió todas sus fuerzas y de repente presionó. Retumbar. Una explosión. Una enorme fuerza explosiva estalló centrada en Iekaede y Tsunade. Es como innumerables explosivos que explotan en un instante. Los rostros de todos palidecieron por el repentino estallido de luz. Los ojos de Gofeng Suimen se abrieron y rápidamente se bloqueó frente a Hyushinai. Por supuesto, la reacción de Yefen fue más rápida y ya había rodeado a Hyushinai con el muro de lingotes de madera de Mudun y el muro límite del árbol de Mudun. Ejem, ¿qué estás haciendo? A excepción de Hyushinai, los demás quedaron reducidos a cenizas. Incluso el mono volador Sancho no es una excepción. Al mirar a los dos que estaban completamente envueltos en el humo de la explosión, Hyushinai de repente descubrió que su propuesta realmente no era buena. Ape Flying Sancho también se quedó sin palabras. ¿Ustedes simplemente se rompen las muñecas, es necesario? Gané. El humo se disipó gradualmente y la mano de Yorukaede presionó la mano de Tsunade contra la mesa hecha de rocas. La plataforma de piedra se había hecho añicos y el suelo debajo de los dos hombres estaba cubierto de grietas radiales. Turi Tsunade miró a Yorukaede atónito, ¿realmente no podía creer que realmente hubiera perdido? Además, Yefen todavía está resuelto y distraído. Yorukaede soltó la mano de Tsunade y se levantó, aflojando sus hombros y brazos. Ape Flying Sancho Per también pareció sorprendido. ¿Yorukaede ganó a Tsunade? Debes saber que estás compitiendo puramente en fuerza y que no eres necesariamente el oponente de Tsunade. Yefen, este niño, es asombroso. Kimushuomao guardó silencio. En cuanto a Watergate, se quedó quieto. Es un poco difícil de aceptar. Hyushinai corrió apresuradamente. Arce nocturno. ¿Estás bien? Yefen tocó la cabeza de Hyushinai y dijo. Está bien. Hyushinai miró a Ie Kaede y rápidamente corrió hacia Tsunade. Hermana Tsunade, ¿se encuentra bien? Está bien, es solo que tengo las manos un poco entumecidas. Dijo Tsunade ligeramente, sacudiendo la cabeza. Perder es perder, y Tsunade, como generación de monstruos del juego, todavía está dispuesta a apostar y perder. Tsunade y me, pero nuestra apuesta aún cuenta. Está bien que diga lo que dijo Tsunade, digamos, ¿qué quieres que haga? No he pensado en esto todavía, hablemos de ello la próxima vez. H.M.P.H. Nuevamente este niño se atreve a proponer algo desordenado, lo maté a golpes. Entonces, pensó de repente Tsunade, ¿podrá vencerlo? Olvídalo, hablemos de ello más tarde. Tsunade ya no avergonzó a Yakaede después, regresó al pequeño patio y tomó la iniciativa de levantar la cama e irse a dormir en el sofá. Por esta razón, Hyushinai también miró a Yefen varias veces. Uzumaki Mito también pareció sorprendido cuando supo que Yakaede había ganado a Tsunade. Tsunade en realidad perdió y, efectivamente, solo la gente de la familia Senju puede ganar a la gente de la familia Senju. Temprano a la mañana siguiente, Yefen todavía dormía maravillosamente, pero lo despertaron. ¿Para qué? H.M.P.H. Y resulta que Hyushinai normalmente te pedía que te levantaras, los beneficios son buenos, muchacho. Yhefen aún no había abierto los ojos y cuando escuchó esta voz, inmediatamente abrió los ojos. ¿Cómo podría ser Tsunade? Kusina siguió a Tsunade. Entonces, la voz de Uzumaki Mito llegó desde afuera. Yakaede, levántate, esta mañana vamos a asistir a una reunión extraordinaria de alto nivel de Konoha. ¿Reunión ad hoc de alto nivel de Konoha? Yefen se lavó los dientes mientras escuchaba la explicación de Hyushinai. Debido al despido de Granzo, Mito Menitu y las vacaciones de Koharu, la administración de Konoha causó un gran impacto. Habrá un nuevo grupo de funcionarios de alto rango, de ahí la administración de Konoha. Al mismo tiempo, también habrá un grupo de sangre nueva que se convertirá en el nuevo nivel alto. Oh, ¿entonces nosotros también vamos? Sí. De esta manera, llevaron a Yefen al lugar de la reunión, el edificio administrativo. Cuando estaba en la puerta del edificio administrativo, también me encontré con Bofenshuimen y Jiraiya, cuyo rostro todavía estaba envuelto en vendas. Jiraiya también vio a Uzumaki Mito y rápidamente saludó. Uzumaki Mito Sama. Uzumaki Mito dijo de manera extraña. Jiraiya, ¿qué te pasa? Jiraiya miró a Tsunade y dijo con una sonrisa. Está bien, anoche golpeé accidentalmente un poste de teléfono, entremos. Yefen originalmente pensó que toda la aldea iba a ir, pero cuando fue, descubrió que todas las personas presentes eran figuras famosas de la aldea de Konoha. Participaron los funcionarios de alto nivel de varios departamentos, los jefes de varios grupos étnicos, los tres shinobi de Konoha y el colmillo blanco de Konoha. También hay ninjas destacados de la generación más joven, como Yokaede, Weifen Shuimon, Uchiha Fugaku y la primera generación de Inuga Butterfly. Yokaede siguió a Uzumaki Mito y Tsunade al lugar de la reunión, lo que inmediatamente atrajo la atención y la discusión de todos. El hombre que siguió a Uzumaki Mito y Tsunade, quien más, no era Yakaede. Muchos funcionarios de alto nivel, así como jefes de varios grupos étnicos, veían a Yefen Zenren por primera vez. ¿Él es Night Zen? ¿Él derribó a la banda de los tres? Pero mirando su apariencia, no hay nada especial, el grupo de Yefen estaba dispuesto en la primera fila, lo que también sorprendió a Yefen. Pero piénselo, represento a la familia Tousan Dand si, naturalmente, me siento muy normal. Después de todo, el clan Senhua es el clan número uno en Konoha, al menos en términos de razón. Todos los ojos estaban puestos en Yokaede, que estaba sentado junto a Uzumaki Mito. Yefen también pudo escuchar los susurros de todos. ¿Él es Night Zen? ¿Él también vino? ¿Ha habido alguna noticia sobre quién ocupará los dos primeros puestos en el departamento de administración? ¿Naruto-sama tenía la intención de reorganizar las raíces? En el anime, a excepción de Danzo solo, no hay otros miembros del clan Shimura, así como el hijo mayor de Sarutobi y Nata y el hermano mayor de Sarutobi Asma, todos vinieron. Al escuchar a Hyushinai explicar en la escena, además de los tres clanes principales de Senju, y Nata y Uchiha, los más famosos son el clan Sarutobi y el clan Shimura, que fueron famosos en el período de los estados combatientes. Entre ellos, el padre de Naruto-sama, Sarutobi Sasuke, era un ninja famoso en ese momento y uno de los fundadores que cofundó Konoha. La mayoría de las personas que pudieron ingresar al lugar eran personas de la trigésima octava familia principal. Yefen escuchó las palabras de Hyushinai y luego miró a todos los presentes y probablemente entendió. Los 38 estudiantes aceptados por la segunda generación Senju representan las 38 familias de Konoha. La llamada voluntad de fuego también tiene que ver con la sangre. No eres miembro de las 38 familias principales y es básicamente imposible heredar la voluntad de fuego. El sucesor de Willard Fide probablemente surgió a las 38 familias principales y creció, es decir, hasta convertirse en la cima de Konoha. Algunas personas afortunadas, como Bofenswomen, pueden convertirse en Okage, pero no pueden hacerlo con méritos de batalla. La esposa es el pilar de fuerza del 9 Colas y se convierte en la portavoz del clan Uzumaki, y es lo suficientemente obediente como para obedecer las opiniones de las tres generaciones y de los mayores para estar calificada para heredar la voluntad del fuego. Al ver que Naruto Uzumaki se llamaba Uzumaki, supo que Watergate había elegido en ese momento. Y Kim Ushuomao, que tiene la misma fuerza, también es un destacado militar meritorio, pero el señor meritorio, que también es un competidor de la cuarta generación del Okage, fue asesinado políticamente. Se puede ver que la voluntad de fuego no es algo que puedas heredar si así lo deseas. Y Efen pensó para sí mismo que si no hubiera despertado el límite de sucesión de sangre de la familia de las mil manos, me temo que no habría entrado así en la sociedad de alto nivel de Konoha. Cuando Sarutobi entró en la sala de conferencias con el apoyo de un grupo de ninjas de Konoha, la sala de conferencias inmediatamente quedó en silencio. Todos miraron al sol volador simio. Bajo la mirada de todos, las tres generaciones del Okage caminaron hasta el podio y lo escanearon durante una semana antes de decir en voz alta. Déjenme contarles las buenas noticias primero. En la primera semana en que Shimura Tuanzang llegó al grupo a la aldea de Yunjin, hubo un avance importante. La aldea de Yunjin firmó un acuerdo de paz de 20 años con ella. Nosotros y Yunjin Villaje mantendremos la paz durante al menos 20 años. Este es un hito importante en nuestro gran resurgimiento de Konoha, en el camino hacia un rejuvenecimiento pacífico. Tan pronto como salieron las palabras del simio volador, la audiencia estaba alborotada. Mucha gente mostró una mirada de alegría. En los últimos años, desde la guerra hasta la paz, todos conocen el valor de esta paz pacífica y hermosa. Si la aldea Yunjin más militante está dispuesta a hacer las paces con Konoha, entonces Konoha puede seguir siendo pacífica. Los miembros del clan Shimura están llenos de orgullo. Esta es la luz de nuestra Shimura, la oscuridad de Konoha. Incluso si fue agraviado, sufrió un bote negro y se fue, también hizo contribuciones meritorias a Konoha. Jeffen también quedó atónito. Tuanzo no fue de incógnito, pero para ser embajada. Solo han pasado unos días, tan pronto para allanar el camino para tu regreso. Es realmente un político, y en realidad es seis jugando a la política. Uzumaki Mito también frunció el ceño, pero no dijo nada. A Uzumaki Mito nunca le ha gustado el poder, de lo contrario, el clan Senju y el clan Uzumaki no serían tan miserables, y todos los hombres fueron colgados. Después de que Sarutobi anunciara la emocionante noticia, comenzó el tema oficial de la reunión. Traslado de personal en el poder ejecutivo. Sarutobi Yimata dijo que habrá un grupo de jóvenes talentos que ingresarán a los niveles superiores de Konoha. Jeffen escuchó un poco y, después de una cita, el antiguo compañero de clase de Ape Flying-san, Akimichi Takekaze, sirvió temporalmente al jefe más alto del departamento de administración. Uzumaki Mito y el jefe de la familia Yuga como asesor especial. Ksunade se convierte en el jefe supremo del departamento médico y Orochimaru se convierte en el adjunto. Hiraiya se convirtió en el director de la escuela ninja y Watergate se convirtió en el subdirector. Tan pronto como Konoha Sansin regresó, inmediatamente se insertó en varias posiciones importantes. La familia Uchiha todavía estaba a cargo de los guardias de Konoha, pero debido a la disolución de las raíces, los poderes de los guardias de Konoha se ampliaron aún más. Con el nombramiento de una persona tras otra, Yefen pensó para sí mismo, no se designaría a sí mismo para hacer nada, esta idea acababa de aparecer y el simio en el podio voló hacia el sol, miró a Yefen y dijo a la ligera. Yefen, Shemoshinogu, la misión de rescatar a Hyushinai es meritoria, y las actividades ilegales de las raíces ocultas del regimiento son meritorias, por lo que fue ascendido a Shangming en especial y designado para ser el subdirector de la escuela ninja. Yefen no esperaba que lo arreglaran así. ¿Subdirector de la escuela ninja? ¿Una posición tan grande? APC y Ria habló sobre ello, y Yefen no planeaba negarse en persona, simplemente no vayas cuando llegue el momento. Salutobi terminó con un discurso de voluntad de fuego. Aproximadamente dondequiera que haya hojas, el fuego arde, la sombra del fuego brilla sobre la aldea y brotan nuevas hojas. Significa que los jóvenes son la esperanza del futuro, y la generación mayor debe confiar en ellos y protegerlos. Los sacrificios de las generaciones mayores no carecen de sentido, pero inspirarán a los jóvenes a convertirse en pilares del futuro. No es de extrañar que las tres generaciones puedan decir este pasaje con tanta fluidez, cuando resultó que lo sacaron y lo dijeron. Después de la reunión, Salutobi también le dio unas palmaditas en el hombro a Yefen y dijo, buen trabajo, creo que puedes hacerlo. Bofenshuimen también se acercó y dijo, Yefen, seremos colegas en el futuro. No creo que sea el adecuado para ser director. Tsunade de repente puso los ojos en blanco. Está bien, no seas tan estúpido, ¿de acuerdo? El subdirector, es decir el profesor, entiende que no. ¿Eh? ¿No sería una rutina así? Al escuchar la explicación de Hyu Shinai, supe que en la escuela, el maestro ordinario estaba a un nivel más alto, es decir, el subdirector. El subdirector actual tiene más de 10 personas, y en realidad es un maestro señor y... La epifanía de Yefen se quedó sin palabras. ¿Quieres que sea profesor? No interesado. Sin embargo, cuando Naid Mapple quiso ser un pescado salado, Uzumaki Mito habló con Naid Mapple al respecto. En la habitación de Mito en Uzumaki. Yefen, ¿qué opinas de Hyu Shinai? Esta frase llegó repentinamente cuando Oye Fen estaba indefenso, lo que realmente tomó a Yefen con la guardia baja. Abuela Mito, Hyu Shinai es bueno, guapo y griega. Uzumaki Mito hizo un gesto con la mano. Olvídalo, digámoslo sin rodeos. Después de una pausa, Uzumaki Mito de repente dijo con seriedad. Yefen, eres el último linaje de mi clan Senju, si quieres, puedes tratar este lugar como tu propio hogar, todos somos tus parientes. Entonces, me pregunto, ¿puedo confiarte Hyu Shinai? Cuando Yefen escuchó esto, sus ojos se iluminaron de inmediato. No esperaba que Uzumaki Mito fuera tan directo. Akito no dijo palabras secretas y Yo Kaede asintió bruscamente y dijo, está bien, abuela Mito. Sí. Uzumaki Mito resopló y dijo, duermes todo el día, ¿qué estás dispuesto a hacer? En realidad, también puedes ver que Hyu Shinai tiene una buena impresión de ti. Entonces, si realmente puedes unirte a Hyu Shinai, soy el primero en estar de acuerdo. No sé si te refieres a eso. Yefen dijo inmediatamente, por supuesto que sí. Me encanta Hyu Shinai. En cuanto a las oportunidades, Yefen nunca se inmutó. Uzumaki Mito asintió con satisfacción. Si quieres estar con Hyu Shinai, no puedes andar así. En realidad, esta vez el acuerdo de posición lo propuse yo con las tres generaciones del Okage. Y Ekaede quedó atónita por un momento y entendió lo que quería decir Uzumaki Mito. Buen trabajo, te convertirás en Okage en el futuro. De repente, Yefen habló lentamente. Entonces la abuela Mito quiere decir que si me caso con Hyu Shinai, ¿puedo convertirme en un Okage? Uzumaki Mito asintió levemente. Yefen sonrió de repente. Abuela Mito, ¿es esto un adote? No, originalmente eres miembro del clan Senju, y luego con Hyu Shinai, después de que le entregue las nueve colas a Hyu Shinai en el futuro, definitivamente serás Okage. En ese momento, nadie se opondrá a ti, porque tienes fuerza, eres miembro de la familia de las mil manos y te has casado con el hombre de nueve colas Zuli. ¿Entender? Las comisuras de la boca de Yefen se levantaron ligeramente y dijo con voz profunda, Abuela Mito, no quiero ser un Okage. Uzumaki Mito quedó atónito por un momento. Este tipo no será demasiado vago para ser incorregible y... Yekaede continuó. Quiero ayudar a Hyu Shinai a convertirse en Okage. Su sueño cuando era niña era convertirse en Okage y siempre recuerdo haberla ayudado a cumplir su sueño. Las palabras de Yefen hicieron que los ojos de Uzumaki Mito se iluminaran. En realidad, Uzumaki Mito inmediatamente sonrió. ¿Quieres convertirte en la primera mujer Okage de Konoha? La dificultad es mucho mayor que si fueras el Okage. Dijiste que tenías esa idea, así que al menos muéstrame lo que planeas hacer, ¿verdad? En ese momento, la voz de Hyu Shinai sonó afuera. Abuela Mito, Yokaede, es hora de comer. Uzumaki Mito sonrió y dijo. Vamos. La forma más fácil de hacer que los hombres se sientan responsables es formar una familia y tener hijos. Ella creía que las palabras de hoy harían que Yefen se volviera serio. De hecho, Uzumaki Mito no ha dicho todos sus pensamientos. Su idea es que dentro de estos dos años, casarse y tener hijos lo antes posible, y el linaje de la familia Senju pueda continuar, entonces será bueno. Mi propio cuerpo todavía puede soportar cinco años, o incluso diez años y... Y... De esta forma, Yokaede se convirtió en el subdirector de la escuela ninja, de hecho, en un instructor. Recientemente, el gobierno de los cinco estados ninja ha comenzado a flaquear y las fronteras de varios países y aldeas ninja han comenzado a tener disputas, fricciones y conflictos constantes. Los ninjas de la aldea de Konoha también han comenzado a salir a misiones en grandes cantidades, y ahora la aldea sigue teniendo una gran cantidad de fuerzas nuevas, y también necesitan ninjas que puedan guiar a los recién nacidos. Como resultado, Yokaede se convirtió en instructor en la escuela ninja. Tan pronto como llegó a la escuela ninja, a Yokaede se le asignó una tarea. Yefen, acabas de llegar, estamos en una clase, traes una clase de graduados. Din, según la situación actual del anfitrión, da tres opciones. Opción 1. Elija la tercera clase, Entrenador Makai, Ebisu, Moon League Blast, recompensa. Ninjutsu de nivel a formación Dunjia de ocho puertas. Opción 2. Elija la quinta clase. Kouchap, Flying Asma, Sunset Red, y lo mismo, recompensa. Ninjutsu de nivel a Tousan Dandeski. Opción 3. Elige la séptima clase, Entrenador Kakashi Kiki, Obito, Rino Ara, recompensa. Paquete supremo. Bo Feng Shui Men miró a Yefen y dijo. Yefen Kun, tú eliges primero. Yefen sonrió y dijo. Entonces de nada, elegiré la séptima clase. La voluntad del 7 está realmente en todas partes. La séptima clase A de año es la clase que cambió el mundo. Obito, que originalmente era el más débil, se convirtió en el hombre herramienta de Madara y una vez se convirtió en el gran jefe de locaje. Y Kakashi también es una persona importante. Yefen pensó de repente. Su llegada también cambiará la trayectoria histórica de la séptima clase. Si Obito no hubiera resultado gravemente herido en la batalla del puente Shinmubi, ¿todavía habría ido por ese camino? Si Yefen puede controlar las tres colas en el cuerpo de Rin, ¿eso evitará que ocurra la tragedia? Y el suicidio de Konoha Wittefam, etc. Al pensarlo así, Yefen se sintió un poco interesante. Bo Feng Shui Men suspiró cuando vio a Yefen elegir la séptima clase, originalmente le gustaba más la séptima clase. Al escuchar que Yefen iba a elegir la séptima clase, sintió una pérdida inexplicable en su corazón. Y era como si algo se hubiera perdido. Pero Bo Feng Shui Men todavía asintió y dijo. Está bien, entonces vayamos a la séptima clase. Yefen preguntó retóricamente. ¿Y tú? Bo Feng Shui Men sonrió y dijo. Por mí está bien, elegiré el último. Tú ve a buscar a tus estudiantes primero, por cierto, la guía de este profesor es para ti, puedes echarle un vistazo primero. Yefen tomó una copia de la guía del nuevo profesor Shinobi y la dejó pasar casualmente. Volumen abierto, Voluntad de Fuego. Donde vuelan las hojas, perdura el fuego. El fuego seguirá iluminando el pueblo y permitirá que broten nuevas hojas. Yefen de repente puso los ojos en blanco y volvió a mirar al autor de la portada, Ape Flying Subchop, está bien. Esta frase deberían ser las palabras del sol volador del mono, que colgaba de sus labios todos los días, y escribió esta frase en el árbol, y todo el pueblo se popularizó. Este trabajo de pensamiento es realmente bueno. Yefen volteó hacia abajo, la primera sección trata sobre ser maestro, en primer lugar, debe tener la capacidad de enseñar a los estudiantes y, en segundo lugar, debe tener un corazón inclusivo y una moral noble, para que pueda predicar con el ejemplo e influir en los estudiantes para que ser mejor. Ser un ninja asesino también es ser virtuoso, lo cual también es un poco toro. Luego comienza la segunda sección, cómo formar estudiantes calificados como docentes organizando diversas tareas. Los llamados estudiantes calificados son aquellos que se convierten en shinobi inferior, shinobi medio o incluso shinobi superior, y pueden ir al campo de batalla. Ya sea la tierra del fuego o konoya, se necesita un lote de sangre fresca para unirse para mantener su estado actual. Este es también el propósito de los ninjas. En primer lugar, la primera tarea es organizar a tres estudiantes de su clase para que realicen la tarea de un ejercicio de supervivencia salvaje. Antes de que comience la tarea, recuerde enfatizar las dificultades de la tarea a los estudiantes. Por ejemplo, de treinta graduados, sólo diez serán reconocidos como shinobi y el resto serán enviados de regreso a la escuela para tomar el examen el próximo año. Haga que los estudiantes se tomen en serio y no se relajen. El ejercicio de supervivencia en la naturaleza consiste en ir a la naturaleza y dejar que sus estudiantes, dentro de un tiempo limitado, como antes de las doce en punto, tomen sus propias campanas para cultivar el uso del ninjutsu y el trabajo en equipo de los estudiantes. Al mismo tiempo, a través de la demostración de fuerza del maestro, los estudiantes pueden tener una cierta comprensión de la fuerza de los ninjas que han estado en el campo de batalla. Puede utilizar personas que no pueden tocar el timbre y no tienen comida para comer al mediodía para estimular el espíritu de lucha de los estudiantes. Primero, complete el ejercicio de supervivencia en la naturaleza para garantizar que estos graduados lleven a cabo sus tareas y tengan la capacidad de protegerse cuando vayan a la batalla. Luego comience con tareas de nivel D, tareas de nivel C. Este es el proceso para que los veteranos de Conoavillaje lideren a los novatos. Yefen observó cómo este proceso parecía tan familiar y... Vamos a verlos primero. Y... Yefen estaba afuera de la puerta del salón de clases cuando escuchó la suave voz de una niña. Oh, Obito, ¿por qué dijiste que nuestro maestro no ha venido todavía? Lin, no lo sé. Esta voz debería ser Uchiha con tierra. Eh, tal vez también estés ayudando a tu abuela a cruzar la calle. Kakashi, ¿qué quieres decir? Sin mirar, Kakashi comenzó a despreciar a Obito nuevamente. En serio, la excusa de ayudar a la abuela a cruzar la calle realmente apesta. Obito siempre usó esta razón para tratar a todos como retrasados mentales, y no era de extrañar que Kakashi lo despreciara. Ejem, hola, soy tu instructor. Tan pronto como entró Yefen, miró a los tres niños frente a él y quedó atónito de inmediato. Esto es un poco diferente de lo que imaginaba. La pequeña Loli y el hermano pequeño frente a ti también son demasiado jóvenes, ¿te sientes como estudiantes de primaria? Hasta 5 o 6º grado. Noar Alim dijo muy obedientemente por primera vez. Hola maestra. Pensó para sí misma, este profesor es un poco guapo. Entonces Obito, que era de cabello negro y usaba gafas, miró a Iekaede e hizo un cuchero. Hola maestra. Obito pensó para sí mismo, este tipo se parece un poco estúpido como Kakashi. Finalmente, Kakashi, quien llevaba una máscara y solo mostraba sus ojos, dijo. Hola maestro. Yefen asintió y dijo. Bueno, entonces, presentémonos primero. Los tres dijeron al unísono. Maestro, tú eres primero y a mí. Mi nombre es Arce Nocturno. Es tu turno. Luego, Yefen abrió la guía del nuevo profesor Shinobi y dijo lo que decía. Habla sobre lo que te gusta, lo que odias, los sueños que tienes, los intereses que tienes, etc. Los tres miraron a Yefen y dijeron. Maestro, usted es primero. Yefen de repente se quedó sin palabras. Soy maestro, o tú eres maestro, es tu turno de decirlo, comenzando de izquierda a de derecha. Yo iré primero. Obito levantó las gafas y dijo con una sonrisa orgullosa. Mi nombre es Uchiha Obito, y mi favorito es y lo más molesto es la guerra. El sueño es convertirse en Okage. Termina esta guerra, deja que nuestra familia, deja que la gente del pueblo reconozca mi existencia. Kakashi se echó a reír. Igual que tú como Okage. Ayuda a la abuela a cruzar la calle y no podrás ser una sombra de fuego durante 100 años. Obito de repente se puso furioso. Kakashi, ¿qué quieres decir con que eres increíble? Soy el Uchiha Obito del clan Uchiha, tarde o temprano te superaré, después de que mis ojos sharingan se abran, hum. Kakashi miró a Obito como un idiota. La gente del clan Uchiha son todas élites, ¿verdad? No es necesario escribir ojos de rueda, debe ser muy fuerte. Obito apretó los dientes y dijo. ¿Qué dices? Lin dijo apresuradamente. Está bien, está bien, no discutas, el profesor está mirando. Y Efen los miró con una cara curiosa, había un sabor, era realmente doble amor y doble asesinato. Es tu turno, Rimnuara, ¿verdad? Lin se enderezó y dijo. Sí, sensei, mi nombre es Rimnuara. Lo que más me gusta es y pastel, el más molesto es el arroz al curry, mi sueño es ser un ninja médico y salvar vidas en el campo de batalla. Y Efen asintió y dijo. Bueno, puedes hacerlo. Esta pequeña loli de hecho será el tratamiento de la séptima clase en el futuro, sin esta pequeña loli, me temo que Obito y Kakashi habrían colgado hace mucho tiempo. Noar a Lin asintió bruscamente y miró a Y Efen, sintiendo que este maestro de Iekaede no era malo. Entonces, Yakeede miró a Kakashi, quien en ese momento era pequeño y lindo, y parecía arrogante. Yokaede no pudo evitar devastar el altísimo cabello blanco de Kakashi. Kakashi, es tu turno. Kakashi, enojado, apartó la mano de Yokaede, sensei, arruinaste mi peinado. Ahora que sabes mi nombre, no necesito decir nada. Y Efen miró a los tres pequeños niños que se tiraban pedos con diferentes expresiones frente a él, y de repente pensó en una caja eternal y misterios. ¿Quién le gusta a Lin? Ambas partes dijeron que su lado estaba lleno de pruebas contundentes, y el viejo ladrón de Kishimoto no lo dejó claro, y siempre ha habido una discusión. Ahora, Yefen miró a los tres pequeños niños que se tiraban pedos frente a él y supo la respuesta. Eso es y... Estos tres pequeños niños pedos tienen menos de diez años, ¿entiendes un amor martillo? Ejen, está bien, todos se conocen, tú también me conoces a mí, nuevamente, mi nombre es Yefen, tu futuro instructor. Ese es el final de la autopresentación, que comienza mañana. Los tres miraron a Yefen. Maestro, ¿qué tarea? Simulacros de supervivencia en la naturaleza. Obito inmediatamente dijo alegremente. Cuando estábamos en la escuela, a menudo hacíamos ejercicios. Yefen sonrió y dijo. Este ejercicio es diferente porque tu oponente soy yo. Maestro, ¿tú? Maestro, dijiste algo extraño. Punto punto punto. Yefen sonrió jeje. Jeje, sí, para este ejercicio, debes estar mentalmente preparado, la tasa de eliminación es superior al 66%, entre los 30 graduados de tu clase, solo 10 pueden aprobar como máximo, y el resto será enviado. Regreso a la escuela y remodelado, ¿entiendes? Los ojos de Obito se abrieron, Rin se quedó sin palabras y Kakashi guardó silencio. Mañana por la mañana a las 9 en punto, bosque de Konoha, espera en la puerta de la tercera base ninja, no llegues tarde. Tan pronto como las palabras de Iefen cayeron, la persona desapareció, dejando a un trío atónito. Lin se secó los ojos y dijo. ¿El maestro Jefen se fue? Gobe, es como magia. Obito también estaba muy sorprendido. Kakashi dijo con desdén. Tonto, esta es la técnica instantánea. Kakashi, ¿quién dices que es un tonto? Lin vio que los dos estaban a punto de pelear nuevamente y rápidamente los separó nuevamente. No discutas, piensa en qué hacer mañana. Obito hizo un puchero y dijo. Debe haber sido el maestro quien nos engañó, ¿cómo pudo ser tan exagerado y eliminar a todos? No te mentí. Obito saltó. Ah, maestra, ¿cómo parece un fantasma, atormentado? Iefen se rió y dijo. Obito, necesitas fortalecer tus agallas, olvide recordártelo ahora, no olvides traer tus herramientas ninja y no desayunar, de lo contrario no me culpes por no recordártelo. Usted si vomita. Tan pronto como las palabras cayeron, Iefen se estrelló y se convirtió en un trozo de madera. Con una mirada de sorpresa, Rin recogió la madera que había caído al suelo. Kakashi dijo con voz profunda. Esta es una técnica suplente y lo que apareció de repente hace un momento fue el suplente del maestro Iefen. Iefen, ¿regresaste tan temprano? MMM. Iefen asintió y le dio a Hiushin y un toque en la cabeza para matar. Asqueroso. Hiushin y apartó tímidamente la mano demoníaca de Iefen y dijo. ¿Has visto a tu alumno? Yokaede dijo mientras se cambiaba de zapatos. Bueno, uno se llama Obito, otro se llama Rin y el último se llama Kakashi. Kakashi, lo sé, es un genio adolescente, hijo del colmillo blanco. Iefen de repente sintió curiosidad. ¿De verdad lo sabes? HMPH, por supuesto que lo sé, ¿crees que no sé nada? Hiushin era como un gatito, de pie obedientemente frente a Iefen. Entremos. Iefen, naturalmente, tomó la manita de Hiushin y Hiushin era un poco tímido, pero no se liberó. ¿Qué hay de los otros dos? ¿Uno es de la familia Uchiha y el otro es del apellido Noara? Iefen, todos tus estudiantes son muy buenos, un hijo de Wittefang, un miembro de la familia Uchiha. Bueno, es bastante fuerte. Iefen asintió y, tan pronto como entró, escuchó a Tsunade decir con una gran sonrisa. Oye, muchacho, aún no le has propuesto matrimonio a Hiushinai, no seas pretencioso, ¿de acuerdo? Hiushinai retiró su mano tímidamente, Iefen realmente quería vencer a Tsunade. Tsunade volvió a decir. ¿Cómo podemos decir que Hiushinai es también la próxima persona del clan Uzumaki, Zuli, y su otra mitad? ¿Cómo puedo decir que tengo que soportarlo? Ie Kaede sonrió de repente y, en ese momento, Uzumaki Mito se fue. Iefen, él ya es un Shang-Nin, estabas durmiendo durante la reunión de ayer. Los ojos de Tsunade se abrieron, ¿qué? ¿Lo aguantó? Nuestras reglas en Konoha, cuando no llegaron paso a paso, ni siquiera ha avanzado al ninja medio, ¿cómo puede avanzar al ninja superior, estuvieron de acuerdo las tres generaciones de adultos? Uzumaki Mito ignoró a Tsunade, miró a Yorukaede y dijo. Entra y come. Mientras comía, Tsunade todavía estaba indignada y dijo que Yorukaede había roto las reglas de Konoha durante años. Iefen de repente sonrió y dijo. Las reglas las establece la gente y, naturalmente, la gente las rompe, esto no es normal. Tsunade todavía parecía infeliz, y en ese momento, apareció de repente la gran píldora de la serpiente. Tsunade, date prisa al hospital, hay una emergencia. Cuando Tsunade escuchó esto, inmediatamente se fue sin comer. Salvar personas es siempre la primera prioridad del equipo médico. Las orejas de Iefen se movieron y escuchó vagamente a Orochimaru decirle a Tsunade que algo había sucedido allí en Misty de envidiaje. ¿Aldea escondida de la niebla? Yekaede inmediatamente pensó en el incidente de tres colas que llevó a la muerte de Rin. En ese momento, fue Madara quien conspiró con las tres generaciones de Mizukage para inyectar las tres colas en el cuerpo de Rin, convertir a Rin en un pilar humano de tres colas y luego enviar a Rin de regreso a Konoha, con la intención de permitir que Rin destruyera Konoha. Este plan fue destruido por el propio Kakashi al Madara Rin. Esto tenía que hacer pensar a Iefen en el retornado del clan Uchiha, Uchiha Madara, justo cuando Iefen estaba un poco distraído, Hyushinai le cortó un trozo de carne a Iefen. Iefen, esta es la primera vez que diriges una clase, tienes que pensar mucho en cómo entrenarlos mañana. Iefen asintió y dijo. Lo sé, Hyushinai. Pero pensé en mi corazón, me temo que es el comienzo de la tercera guerra mundial ninja y en realidad ha llegado, pero no mucha gente lo ha encontrado. De lo contrario, no es necesario que niños como Kakashi, Obito y Rin crezcan rápidamente. El acuerdo de paz de 20 años firmado entre Tuanzang y Yunjin puede haber sorprendido a muchas personas. Pero Iefen no creía que tal acuerdo de paz fuera a funcionar. Al día siguiente, Iefen todavía estaba durmiendo y de repente lo despertaron nuevamente. ¿Para qué? Iefen se secó los ojos, sus ojos somnolientos estaban nublados, pero aún así miró más de cerca a la esquina para no reconocer a la persona equivocada. Es Hyushinai. Hyushinai cruzó la cintura enojado y dijo. Iefen, ¿cuántas veces te he llamado? ¿Todavía estás durmiendo? ¿Qué hora es y vas a llegar tarde a la hora acordada con tu estudiante? Iefen bostezó y dijo. ¿Qué hora es? No hay prisa. Después de lavarse la cara y regresar, Hyushinai todavía estaba instando a Iefen. Date prisa, realmente voy a llegar tarde. Hyushinai no sabía por qué Iefen era tan vago. Sin embargo, Hyushinai miró a Hyushinai y de repente agarró la mano de Hyushinai. ¿Para qué? Hyushinai de repente se sonrojó. Y Ekaede pensó y pensó en ello anoche, principalmente durante la cena, las palabras de Tsunade conmovieron a Iefen. La niña tiene la piel fina y él, como hombre, debería tomar la iniciativa. Hyushinai, me gustas, ¿te casarías conmigo? Hyushinai de repente se sonrojó, miró a Iefen con hermosos ojos y dijo. ¿Estás proponiendo matrimonio? Iefen quedó atónito cuando escuchó las palabras de Hyushinai. ¿No es esta una propuesta de matrimonio? Hyushinai miró la apariencia silenciosa de Iefen y su corazón estaba resoplando. Esta malera. ¿Te propusiste así? La gente propone matrimonio con anillos, al menos un ramo de flores. Le prometí esto, ¿no sería demasiado frívolo y...? Iefen reflexionó y dijo. Bueno, Hyushinai, te lo propongo ahora, prométemelo, ¿de acuerdo? Hyushinai miró la apariencia de Iefen, no pudo evitar sonreír, tocó el brazo de Iefen y dijo. Malera. ¿No puedes simplemente enviar una flor? Los ojos de Iefen se iluminaron y le dio unas palmaditas en la cabeza. Oh, mira mi cabeza, es estúpida. Tan pronto como las palabras cayeron, hubo un golpe detrás de él, apareció un doble e inmediatamente salió corriendo de la casa. Después de un rato, el doble regresó corriendo con un ramo de rosas. Hyushinai sonrió, tomó la rosa, miró a Iefen y dijo coquetamente. H.M.P.H., te lo prometí. Luego dijo. Pero tienes que obtener el permiso de la abuela Mito, ella es mi mayor. En ese momento, Uzumaki Mito salió de la habitación y dijo con una sonrisa. Estoy de acuerdo. Hyushinai se acercó coquetamente a Uzumaki Mito, agarró a Uzumaki Mito y le dijo. Abuela Mito, nos escuchaste a escondidas. Uzumaki Mito miró a Hyushinai y yo caé de con amor y dijo. Al ver que ustedes dos pueden caminar juntos, yo, como anciano, estoy realmente satisfecho. Tu matrimonio está tan decidido. Hyushinai de repente bajó la cabeza tímidamente, pero no esperaba casarse con Iefen así. El corazón de Iefen también se llenó repentinamente de una alegría especial. ¿Es esto amor? Al mismo tiempo, existe un sentimiento de responsabilidad indescriptible. Se va a casar con su nuera. Pase lo que pase, no te rindas. De repente, Hyushinai exclamó en voz baja. Iefen, te fuiste rápido, vas a llegar tarde. En el bosque de Konoha, en la puerta de la tercera base ninja, tres niños se sentaron en un lugar, mirando en dirección a la aldea de Konoha, y habían estado esperando durante una hora. Rin, todos hemos estado esperando durante una hora, este tipo desagradable aún no ha venido. Lin también infló la boca y dijo. Sí, realmente no es digno de confianza. Kakashi miró a Obito y dijo. No es más confiable que tú, un tipo que llega tarde todos los días. Obito de repente se molestó. Kakashi, ¿qué dices? Oh, ustedes parecen estar llenos de energía. Jefen estaba de muy buen humor hoy, con una sonrisa en su rostro. Obito, Rin y Kakashi miraron la sonrisa de Yokaede, pero se asustaron. Viejo, buen maestro. Bueno, está bien, parece que estás lleno de energía, así que entremos. Los tres calumniaron a Jefen en sus corazones, y este maestro parecía demasiado poco confiable. Y, en el bosque de Konoha, Yokaede les explica las reglas a Kakashi, Obito y Rin. Es decir, solo tenemos que quitarle la campana, maestro, incluso si ganamos, ¿verdad? Y Jefen asintió y dijo. Es así, quien tenga el peor desempeño no tendrá que almorzar. Eh. Obito gritó, con una sensación de presentimiento. Sentimiento. Entonces tienes dos horas. Entonces empecemos y, antes de que cayeran las palabras, inmediatamente sonó un sonido agudo de amargura cortando el aire. Fue Kakashi quien arrojó el kunai. ¡Puaj! Y Jefen pellizcó a Kumu con la mano y dijo con una sonrisa. No está mal. Después de hablar, Kakashi desapareció y apareció detrás de Yokaede, y Kumu corrió hacia Yokaede. Obito quedó atónito y su cuerpo tembló levemente. Y Lin junto a ella se tapó la boca pequeña, sus ojos estaban claros. Sin embargo, en el siguiente segundo, Nightmaple apareció de repente detrás de Kakashi. Los ojos de Kakashi se abrieron, técnica instantánea. Sin reaccionar, Kakashi fue inmediatamente agarrado por su pierna izquierda y colgado boca abajo. Kakashi no se rindió, agarrando la campana alrededor de la cintura de Yokaede con su mano, mientras el kunai de su otra mano también era insertado en Yokaede. No está mal, no tengas miedo. Yokaede giró la cabeza hacia un lado, esquivó el kunai de Kakashi y arrojó a Kakashi directamente. ¡Ups! Kakashi se estrelló directamente contra Obito y los dos rodaron juntos por el suelo. ¿Qué es un ninja? ¿Ustedes dos están viendo el divertidísimo, quieren ser una animadora ninja, específicamente animarse? Cuando Rin escuchó las palabras de Yefen, se quedó atónita por un momento y reaccionó. Kakashi, Obito, no podemos hacerlo solos, tenemos que cooperar juntos. Yefen miró a Lin con satisfacción, asintió y dijo. Las chicas son aún más inteligentes. Cuando Lin escuchó los elogios de Yefen, una sonrisa apareció en su rostro. Kakashi se puso de pie, se dio unas palmaritas en el polvo del cuerpo y se quedó en silencio. Obito también se levantó y no pudo evitar hacer un puchero. Pero solo hay dos campanas. ¿Cómo trabajamos juntos? Estamos desesperados juntos, pero no hay nadie para comer. Lin dijo de inmediato. Podemos compartirlo y comer. Yefen miró apreciativamente a Rin, la líder de la séptima clase. Kakashi es poderoso y arrogante, menosprecia a sus compañeros de equipo y siempre quiere hacerlo él mismo. Y Obito es inferior y cobarde, siempre se queja de la situación actual y no piensa en cómo solucionar el problema. Solo Rin pudo unirse a todo el equipo en este momento. Entonces, vuelve, no necesito ningún ninjutsu, toquemos el timbre. Sin embargo, después de dos horas, Obito estaba tan cansado que no podía mantenerse erguido e hizo un puchero. Maestro, estás especializado en habilidades físicas. Los tres en estas dos horas, no digan agarrar el timbre, aunque no lo hayan tocado. Obito sintió que Yefen no se especializaría en artes físicas, por lo que no necesitaba ninjutsu. Del otro lado, Kakashi fue pateado nuevamente, estrellado contra el suelo y se levantó nuevamente. Estúpido. Obito de repente se enojó. ¿Dije algo mal? Él es Enjuye Kaere. El sucesor del linaje original del Okage. ¿El Okage original es una especialidad física? ¿Estás aquí para ser gracioso? La serie de palabras de Kakashi destrozó a Obito. ¿Qué? ¿Arce nocturno de las mil manos? Es nuestro maestro tan bueno. Rin, como hija de una familia civil, originalmente no conocía la identidad de Nightmaple, y al escuchar a Kakashi decir esto, sus ojos se llenaron de adoración cuando miró a Nightfeng. El Okage original, en el corazón de todos en Konoha, es el dios ninja supremo. Como heredero de su línea de sangre, naturalmente también está drogado. Yefen lloró y se rió. Espera, mi nombre es Yefen, no Kianshou. Kakashi estaba estupefacto. ¿Sensei, no es usted de la familia Senju? Yefen sonrió y dijo. ¿Por qué les importa tanto a los niños? Llámame maestro Yefen en el futuro. Justo cuando Nightmaple estaba hablando, otro Kakashi apareció de repente detrás de Naikaere. Doble ganger. Tanto Rin como Obito tenían caras felices. Al ver que Kakashi estaba a punto de agarrar la campana, al segundo siguiente, los ojos de Rin y Obito estaban a punto de salirse, y Kakashi junto a ellos se cerró de golpe y desapareció. Este Kakashi que habló era un doble, mientras que Yokaede presionó el cuerpo real contra el suelo. Ah, ¿cuándo usaste la técnica doble ganger? Sí, serás un doble ganger a una edad temprana. Yokaede rápidamente soltó a Kakashi y dijo con una sonrisa. Bien hecho, primero eres una clase y luego un ninja, solo como equipo puedes reducir las bajas en misiones reales, guerras. La fuerza es importante, pero el trabajo en equipo puede hacer que uno más uno sea mayor que dos. Las fortalezas complementarias a menudo pueden cambiar el rumbo de la guerra. Por el contrario, las deficiencias del equipo a menudo se convierten en el punto de avance del enemigo. Por ejemplo y dijo Iefen, y una pequeña raíz de árbol apareció de repente bajo los pies de los tres. Los ojos de Kakashi se abrieron e inmediatamente saltó hacia atrás. Ten cuidado. Lim también se retiró lo antes posible. Solo Obito tenía una cara de desconcierto. ¿Qué? Antes de que Obito pudiera reaccionar, fue arrastrado hacia la cara de Iefen por la pequeña raíz de un árbol. ¡Cuaj! Iefen se puso en cuclillas, golpeó la frente de Obito, sonrió y dijo. Mira, este es el defecto del equipo. Las deficiencias suelen ser fatales, como I. Ahora, estás en una misión, tienes secretos en tu cuerpo y te han arrestado con tierra. Rin, Kakashi, cuenta tus secretos. De lo contrario, Obito estará muerto. Ah, Kakashi puso los ojos en blanco. Iefen sonrió y dijo. Solo estoy usando una analogía. En este momento, debes tomar una decisión dolorosa. Renunciar a un compañero por el bien de la aldea, o renunciar a esta misión por el bien de este compañero, provocará que la aldea sufra enormes pérdidas y que muera más gente. Obito estaba avergonzado y avergonzado, y todavía tenía la boca dura. Maestro, esto no es justo, te aprovechas de mi falta de atención para atacar. Además, dijiste que no necesitas ninjutsu, y también usas ninjutsu. Kakashi. Idiota, Iefen sonrió y dijo. ¿Hay algo justo o injusto en el campo de batalla? Solo los que sobrevivieron y los héroes perdidos. ¿Recuerdas el monumento al héroe en la puerta? Todos esos son héroes muertos, ponles un nombre. ¿Crees que antes de morir dirán que no es justo y que el enemigo se aprovechará de mi falta de atención? La inteligencia es obviamente una tolerancia inferior, ¿cómo puede ser más poderosa que la paciencia superior? La inteligencia es falsa, entonces morí. Cuando todos escucharon las palabras de Iefen, sus rostros cambiaron. Obito, si no quieres ser una carga para tus compañeros de equipo, entonces practica más, no siempre pienses en abrir el chakra. Otros suelen usar 5 horas de entrenamiento, tú usas 10 horas de entrenamiento, otros usan 10 horas de entrenamiento, tú deberías usar 20 horas de entrenamiento, originalmente el talento no es bueno, no te sumerjas en tu fantasía todo el día. La guerra es mucho más brutal de lo que piensas. Y no está lejos de ti. Si no quieres morir, no quieres arrastrar a tus compañeros y no quieres avergonzar a tu familia, entonces practica mucho. Entonces, Iefen lloró cuando vio a Obito. Regañó al jefe y lloró. Cono a Villaje, un campo de entrenamiento en el territorio de Uchiha. Mientras brilla el sol poniente, un niño está cubierto de sudor y practica el sellado. Doble. Estallido. Después de que salió una nube de humo blanco, no apareció nada. Ah. Falló otra vez y Obito se rascó la cabeza y gritó. ¿Por qué la técnica dopelegajero del profesor Iefen puede ser falsa? ¿Por qué el doble de caca si puede ser tan competente? ¿Por qué no lo consigues? Hoy, las palabras de Iefen, dale de beber. Fantaseaba con convertirse en un genio, un éxito de taquilla, convertirse en ocaje y estar orgulloso del mundo ninja. Sin embargo, la verdad es que es un hombre sin talento. Pensó en engañarse a sí mismo, pero hoy no podía engañarse. Y de vez en cuando, la gente del clan Uchiha lanza miradas extrañas. Ese es Obito, entrenando muy duro. Es una pena que mis padres murieran temprano. Sin la enseñanza de los padres, la situación es mucho peor. Escuché que regresó llorando hoy y me temo que fallé y tengo que volver al horno para reformarme. Hubo un estallido de discusión, acompañado de algunas miradas desdeñosas. Los hombros de Obito temblaron levemente y rugió enojado. No soy un desperdicio. Con una oleada de odio, regresó a casa con tierra. La abuela la saludó. Trae tierra, vuelve, comamos. No comas. Obito cerró la puerta directamente y no pudo salir de la habitación, y comenzó a hacer flexiones frenéticamente. Y 197, 198, 199, 200. Obito apretó los dientes y continuó haciéndolo, el sudor de todo su cuerpo goteaba al suelo y el suelo estaba mojado. Al final, toda la persona cayó al suelo, pero lo que dijo Jeffen sonó en su mente. Tú, arrastras a los compañeros, avergüenzas a la familia y... Obito apretó los dientes y se levantó para seguir practicando. Y... En la casa de Nohara Rin, sus padres dijeron con una sonrisa en sus rostros. Rin, dilo, ¿lo estás aguantando ahora? Lin asintió y dijo. Sí, ese Nightmaple Teacher es bastante bueno, por cierto, papá, mamá, ¿han oído hablar de Nightmaple Teacher? ¿Arce nocturno? No, ¿qué pasa, Lin? Lin sostuvo su barbilla con su pequeña mano y la cordial sonrisa de Jeffen apareció en su mente. Escuche a Kakashi, Yokaede Sensei es un personaje poderoso. ¿Personaje impresionante? Entonces tienes que estudiar más con el profesor Jeffen. MMM. Lin asintió obedientemente. Y... Kakashi estaba en casa, comiendo fideos instantáneos solo, y su padre no estaba en casa hoy, por lo que debería estar ocupado con asuntos oficiales. En su mente, recordó lo que Jeffen les había dicho en ese momento. Este maestro de Jeffen no es confiable o es demasiado indulgente con los estudiantes. Es realmente sorprendente que Uchiha pueda pasar de nivel con una habilidad como Obito. Y... En ese momento, Jeffen estaba comiendo, y además de Uzumaki, Mito y Kusina, también estaban Tsunade. Tan pronto como se sentó, Tsunade se quejó de que el departamento médico estaba demasiado ocupado y casi no tenía tiempo para dormir. Luego habló sobre los disturbios en Místiden Villaje, que causaron que muchos ninjas de bajo nivel allí resultaran heridos o incluso asesinados. Los muchos agentes encubiertos organizados por Konoha allí también huyeron debido a este motín. Muchos murieron directamente en el camino. Todos los que pudieron regresar a Konoha resultaron gravemente heridos. Así que estos días, Tsunade está demasiado ocupada para dormir. Yorukaede abuzó el oído y escuchó estas noticias y apenas podía ver la información sobre Konoha. Místiden Villaje, la más famosa es la niebla de sangre, pero Jeffen no sabe por qué se llama niebla de sangre, es simplemente su propia gente matando a su propia gente. Tsunade dio la respuesta. Místiden Villaje era originalmente como nosotros en Konoha, todos son iguales, pero después de que tres generaciones de Místukaje llegaron al poder, las pautas políticas han cambiado gradualmente. Los clanes nobles indígenas de esta aldea, así como las diversas familias Shangning que crearon méritos militares en la guerra, se convirtieron en los nobles de más alto rango. Esas pequeñas familias que fueron anexadas por Místiden Villaje, incluido el límite de sucesión de sangre, familias comunes, se convirtieron en civiles. Estos civiles, que realizan las tareas más peligrosas, son puramente herramientas, ni siquiera perros. En cuanto a Blood Míst no Sato, eso significa que el examen ninja inferior de Místiden Villaje debe matar a uno de sus compañeros de clase. Por supuesto, este también es un examen por el que sólo pasarán los plebeyos y los nobles no lo necesitan. Entonces esos civiles no están satisfechos y están a punto de amotinarse. Entonces, escuché que fueron los niveles superiores de la aldea Wu-Yin quienes enviaron siete espadas ninja para reprimirlos sangrientamente, y toda la aldea Wu-Yin quedó envuelta en un terror sangriento. Las siete espadas Shinobi. Y Efen finalmente escuchó el conocimiento que entendía. Sin embargo, las siete personas del cuchillo ninja mencionadas por Tsunade son Loquat Juzo, Watermelon Mountain Puffer Ghost, Kurikishotu Eshiromaru, Tsukusa Wild Bightman, Nope Arshinachi, Black Oe Thunder Toth y Ghost Lantern Senkaku. Efen no conocía a ninguno de ellos. ¿Cómo es que ya no hay Kaoba sin Picari? Luego, Tsunade agregó. Ahora el maestro está planeando enviar varios equipos de ninjas a las cercanías de la aldea de Kiriei, y debería ser Jiraiya, un idiota, como comandante en jefe. Y Efen preguntó con curiosidad. ¿No es Jirai también el director? ¿Por qué tienes que salir a una misión? Tsunade miró a Yokaede con ojos idiotas y dijo. La escuela ninja, es decir, entrenar ninjas que puedan salir a misiones y soportar al director de la escuela, como comandante en jefe de la misión, no es así. ¿Es normal? ¿Eh? Esta misión no debe ser para nosotros soportar a los estudiantes de la escuela. Tsunade se encogió de hombros y dijo. Escuché que este es el significado, principalmente porque ahora no hay suficiente gente y ha habido muchas disputas fronterizas recientemente, y casi todos han sido enviados. Cuando sea necesario, como estudiante de primer año de Shinobi, también irá al campo de batalla. Tsunade miró a Yokaede con desdén. A juzgar por su codicia por la vida y su miedo a la muerte, incluso si el departamento administrativo organiza la tarea aquí, no se encargará de usted. Uzumaki Mito miró a Tsunade y dijo. Tsunade Ime, no permita que el departamento de administración organice tareas para Yokaede, en este caso, no diga nada más en el futuro. Tsunade miró a Uzumaki Mito y dijo. Abuela, ¿todavía quieres que Yokaede salga a una misión? De todos modos, no estoy de acuerdo, incluso si Jefen quiere salir a una misión, al menos espera hasta que Hyushinai tenga un hijo. Jefen se quedó estupefacto, ¿es tan directo? ¿Cómo suena como si me hubiera convertido en un semental y? ¿Esperar hasta que Hyushinai tenga un hijo antes de poder salir a una misión? Las palabras de Tsunade estaban demasiado en línea con el corazón de Yokaede. El rostro de Hyushinai se sonrojó tímidamente, se inquietó y miró a Yefen. ¿Cómo pudo la hermana de Tsunade decir tal cosa? Uzumaki Mito miró a Tsunade y dijo. Si haces esto, ¿qué pensarán los demás de nosotros, el clan Senju? La base de nuestro Konoha es que la aldea es la primera, todos son miembros de la aldea y no hay especialización. Además, Nightmaple es el Okage en el futuro. Dijo que no sería un Okage y que dejaría que Hyushinai fuera un Okage. ¿Te pueden llamar Okage si te retiras cuando te encuentras con una misión como esta? Tsunade hizo un puchero y dijo. HMPH, es mejor que morir. Tú, todavía piensas que la muerte del árbol de cuerdas y el roto no es un accidente. No sé si es un accidente, pero no quiero otro accidente, pase lo que pase, él también es el único miembro masculino que queda de nuestro clan Mil Manos. Yokaede también estaba un poco confundido, ¿no estaba Tsunade muy insatisfecho consigo mismo antes? Que de repente, me incliné de nuevo hacia mi costado. Tsunade todavía no estaba convencido y dijo. Además, con la fuerza actual de Yokaede, mientras el maestro se jubile, con el apoyo de tu abuela y yo, definitivamente podrá convertirse en un Okage. Tonteando, ¿crees que la fuerza es fuerte y que está bien tener el apoyo de nuestra familia? Aún eres tan ingenuo. Jeffen también estaba un poco desconcertado por las palabras de Uzumaki Mito. Uzumaki Mito explicó. Naruto, todos los ninjas de nuestra aldea, seleccionados juntos. No es que él sea el más fuerte para poder convertirse en Okage, pero todos en nuestra aldea lo reconocen en sus corazones para poder convertirse en Okage. Cuando Jeffen escuchó esto, un rastro de esencia brilló en sus ojos y se dio cuenta un poco. Tsunade, en aquel entonces, Uchiha quería ser un Okage, ¿por qué no tuvo éxito? ¿No es fuerte? La fuerza de Uchiha no era más débil de lo que querías en ese momento, pero ¿por qué tu abuelo heredó el puesto de Okage? Esta no es la operación de nuestro clan Mil Manos, sino la elección de toda la aldea. Incluso el propio clan Uchiha no es optimista sobre los lugares Uchiha. ¿Aún piensas eso mientras seas el más fuerte? Cuando Jeffen escuchó estas palabras, de repente se dio cuenta. Cuando solía ver Okage, muchas preguntas se resolvían a la vez. ¿Por qué Orochimaru no se convirtió en Okage? ¿Fueron realmente las tres generaciones del Okage quienes eligieron por sí solas la puerta del agua? Me temo que no hay mucha gente en Konoha que quiera que una persona parecida a una bestia como Orochimaru se convierta en Okage, ¿verdad? Es el deseo del corazón humano convertirse en Okage. Es sutil. Tsunade hizo un puchero y dijo. Abuela, sé todo esto, ¿qué tiene eso que ver con lo que dije? ¿Dejaste que Jeffen no aceptara la tarea, que piensan los demás de él, que piensan de nuestro clan Mil Manos? ¿Y la cara para competir por el puesto de Okage? Por supuesto, todavía es demasiado pronto para decir esto, y Jeffen, será mejor que primero acumule méritos de batalla y se familiarice con todos los ninjas superiores de la aldea. ¿Aún es temprano? Para nada temprano. Todos pensaron que la paz continuaría, pero en un futuro cercano estallaría una nueva ronda de guerras ninja. Después de esa gran batalla, Salutobi abdicará y dará paso a la cuarta generación de Shian. En ese momento, era hora de que Jeffen ayudara a Hyushinai a competir por el puesto de cuarta generación. Abuela, organízalo como quieras, no quiero molestarme. Entonces Tsunade dijo sobre la propuesta de Yekaede a Hyushinai. ¿Estás realmente avergonzado? Una flor quiere casarse con nuestra familia Hyushinai. Tsunade supe Sama. Hyushinai exhaló suavemente y su rostro se puso rojo. En ese momento, también vino Hilai. Todavía tenía una venda en la cara, que había golpeado la última vez, arce nocturno, y Jeffen escuchó que él también había venido a encontrarse a sí mismo e inmediatamente tuvo una premonición. ¿Él mismo va a la guerra? Jeffen no tenía miedo en absoluto, pero había una leve expectativa en su corazón. Tsunade interrumpió las palabras de Jiraiya. Jiraiya, vienes a juzgar. Jeffen le propuso matrimonio a mi hermana Hyushinai, ¿es suficiente una flor? Zirai también se tocó el lado de la cara que estaba vendado y dijo con la frente. Creo que está bien, antes de que cayeran las palabras, Tsunade golpeó a Jiraiya. ¡Cuaj! Ziraiya también salió volando directamente del pequeño patio. Estallido. Afuera se escuchó un fuerte golpe. Diez minutos después, Ziraiya también se sentó frente a Jeffen, con vendas alrededor de ambas mejillas, y casi no podía reconocerlo. Jeffen, vine aquí porque se avecina una misión. ¿Es una misión allí en la aldea de Wuyin? Ziraiya también asintió y dijo. Sí, parece que todavía estás bastante bien informado, es así, los disturbios allí en Misty y Denvillaje han provocado la huida de un gran número de ninjas civiles. La sangrienta represión de los ninja dao se ven hace que los ninjas civiles de allí sean muy peligrosos. Y Jeffen dijo con curiosidad. ¿Vamos a salvarlos? Ziraiya también negó con la cabeza y dijo. No tenemos el poder extra para salvar a todas las personas, nuestra misión esta vez es salvar a una persona. Esta persona es muy importante, es una niña pequeña, tiene dos límites de sucesión sanguínea a una edad temprana y dos límites de sucesión sanguínea. ¿Quién es esta chica ya ha salido a la luz?